sí, don Cristian exactamente, estaba indicando que íbamos a terminar esta parte que es lo que vimos la última vez pero para que no quedara sobre la porque este último tema lo tratamos la semana anterior entonces era como el próximo lunes feriado ¿cierto? creo que sí yo lo tenía en mi calendario como feriado ahora en algún momento se había cambiado el día de la raza por el año nuevo o sea la conmemoración de los pueblos indígenas siempre se ha confirmado el feriado y la semana que sigue ahí yo también tengo una duda porque dice que 20, 21 y 22 que es miércoles, jueves y viernes tenemos extensión solicitada o sea hay suspensión de actividad académica pero dejan libre o sea dejan con actividad el lunes y martes no sé si estará bien lo tengo anotado o no hay parece que la semana que sigue no hay clases entonces el 18 no tendríamos clases con usted lo que tengo entendido la semana del 18 al 22 esa es la semana de receso entonces la semana del 18 al 22 lo que tengo entendido ustedes no tendrían clases en toda esa semana y el 11 sí, el 11 alguien mandó acá un correo que es sí se se tomó es feriado entonces profesor el lunes 11 no tenemos clases con usted porque es feriado lunes 18 que es el que sigue no hay clases tampoco semana de receso el lunes 25 tendríamos clases y después el lunes que sigue el 1 es feriado en 4 lunes vamos a tener una sola clase con usted realmente entonces yo a partir de eso es muy probable que le pida al profesor de práctica que me dé una horita en algún momento porque si no no voy a alcanzar a cubrir todo lo que quiero ver entonces acá viendo el calendario voy a hablar si el 28 ya el jueves 28 podría yo tomar ese día y así avanzar o si no como dice usted el lunes el 1 de noviembre feriado también no sé si el 1 de noviembre o el 8 de noviembre pero uno de los dos feriados el 1 de noviembre el 1 de noviembre y de ahí no tendríamos más feriados pero como dice usted pasarían muchas semanas y y tendríamos una o dos clases pero ahora le puedo confirmar me acaba de llegar un correo que el lunes 11 sí es feriado y la semana del 18 al 22 lo hubiese conversado lo hubiese comentado esto al al Andrés para que me lo confirmara pero creo que la semana de receso también le afecta a ustedes también afecta a ustedes la semana de receso y y nos veríamos el 25 entonces esa semana le voy a pedir al profe si es que yo puedo hacer uso del día jueves ya ahí nos vamos compartiendo un poquito la carga o si no voy a quedar muy 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 atrasado y muy adelantado o le voy a decir mira tú trata de ver esto y me adelanta esa parte ya así que avanzar vamos a empezar ahora a don César entonces en lo que respecta a la curva de la bañera hay un un tema que si usted observa la la curva anterior en una zona degreciente constante y creciente el comportamiento de la última zona o de la última etapa esta etapa que marco acá que es la zona de desgaste se divide en tres fases diferentes en una fase que tiene la característica de que la cantidad de falla o la tasa de falla crece rápidamente no a niveles críticos tampoco porque estos cambios se van dando en meses recuerde que usted está alimentando una base de datos con tiempos operativos y tiempos fuera de servicio entonces no es que un día cambió y una falla se adelantó y se adelantaron dos fallas y la confiabilidad o en la misma curva de la bañera lo detecta de inmediato sino que se empieza a generar este cambio paulatino en el concepto de en qué zona de la vida de su equipo va a estar entonces llega un momento que esa aceleración esa aceleración de de fallas por un mes es alta por un mes por dos meses esto puede ser tres meses se incrementa y después se estabiliza y ahí nosotros llegamos a un beta igual a dos recuerden lo que era beta beta era un parámetro de wave que me indicaba un parámetro de forma posteriormente esa curva se transforma en una recta normalmente está está entre cuando beta igual a dos pero está entre uno punto nueve a dos punto dos dos punto uno esta esta se transforma como una especie de de recta y a partir del dos punto uno esta empieza a crecer de forma exponencial todo esto en la etapa de beca pero en sus tres diferentes fases entonces por ejemplo en esta zona ya va a ser llamativo el análisis de decir oye nuestro equipo ya nos está dando un aviso ya está dando un aviso y el beta se está incrementando estamos llegando a un beta de uno punto cinco y si estoy en un beta de uno punto cinco es la hora de ya estar analizando un overhaul del equipo porque si desarrolla un overhaul al equipo por ejemplo todo este tiempo que su equipo estuvo en esta zona puede ser fácilmente diez años que es lo que dura más o menos un siglo de vida de un equipo y cuando yo desarrollo el overhaul no significa que lleve al equipo y lo deje aquí sino que lo voy a dejar más o menos en la zona de vida útil obviamente ese equipo ya no va después del overhaul no me va a durar diez años claramente sino que quizás va a ser unos seis años cinco años aproximadamente de una extensión de la vida eso también tengo que ir analizando porque creaciones van a ver componentes o piezas que no van a entrar en este gran overhaul y igual van a hacer que el equipo se se deteriore no de forma tan acelerada pero tampoco es que vamos a tener un equipo nuevo completamente puede ser como les digo seis, siete años más dependiendo también la la calidad de ese overhaul porque el cambio de pieza el trabajo que se va a desarrollar en ese overhaul es el que nos va a decir cuántos años más va a durar aquí este equipo ahora si usted dice no no va a ser un overhaul porque es muy es mucho trabajo no tenemos las competencias que haríamos vamos a hacer un una compra de un equipo nuevo y compramos un equipo nuevo y el equipo nuevo podría tener esta configuración dependiendo de qué tanta tecnología va a tener porque recuerde que usted tenía un equipo que hace diez años lo viene trabajando a lo mejor doce tres años porque aumentó la vida útil de este equipo por el trabajo que fue desarrollando de mantención de buenos procedimientos de operación y por ende va a llegar un equipo con nueva tecnología y ahí claramente cuando se instale ese equipo va a estar en una zona de rodaje quiera o no ahora de de qué va a depender la cantidad de tasas de falla por ejemplo en el primer mes cuál va a ser la tasa de falla no sé si son quince cuando compró la primera vez este equipo a lo mejor esta segunda vez que usted lo está cambiando van a ser alta pero a lo mejor van a ser diez no van a ser exageradamente como la primera vez ahora todo eso va a depender de cómo se se genera este trabajo de de la madurez que va a tener una empresa dentro de sus actividades de operación y mantenimiento no solamente de del mantenimiento propiamente tal sino de cómo va a ser la operación ahí también hay una temática no menor la operación esta curva se describe en el libro Mora o sea disculpe del autor Mora en el libro mantenimiento planeación ejecución y control se los recomiendo este es un libro muy muy técnico e ingeniería y estadística no es como el el manual del mantenimiento de Alejandro Pistarelli que es un buen libro y viene enfocado en lo práctico en lo en lo de terreno este no este es más de una ingeniería una ingeniería en mantenimiento se lo recomiendo de todas formas creo que si si están en la biblioteca lo pueden descargar otro tema otra curva que es muy característica de de lo que es la ingeniería es la curva PF no la curva D y PF sino que la que es más reconocida es la curva PF es más si ustedes ponen Google por mientras curva PF le van a salir mucho ejemplo de estas curvas pero la empresa Ability Web que genera muchas asesorías del área de mantenimiento del área de gestión de activos que tiene obviamente su derecho reservado de esta curva crea la curva de y PF de diseño de alguna forma de la puesta en marcha este la D es de diseño la I es de la instalación y la ejecución del equipo del activo P se le llama la falla potencial y F se le llama la falla funcional de ahí tiene esta curva D y PF y la curva PF es solamente la falla potencial y la falla funcional entonces acá usted tiene un eje X que es el tiempo que ojo no no es que aquí yo ponga 50 horas espérame no es que ponga acá 50 horas y sean 50 horas sino es que puse una línea de tendencia nomás para que sepa que acá abajo en el eje X está el tiempo ¿está? Don Raúl ¿me podría repetir lo que era la P y la F por favor? la P es la la falla potencial y F es la falla funcional lo vamos a explicar mucho mejor porque voy a ir agregando vamos a ir analizando cada una de estas letras en este mismo gráfico en el eje Y está la resistencia de las vallas entonces ¿qué nos dice esta curvita? ahora vamos a empezar a hacer como la presentación de cada una de estas descripciones que aparecen acá nos dice que en la etapa de diseño si nosotros le damos un tiempo ¿ya? un tiempo necesario para tomar buenas decisiones para tomar decisiones informadas para hacer estudios previos a la instalación o a la decisión de invertir en un equipo y no nos quedamos solamente con este trabajo que yo les decía de la punta del iceberg que solamente vemos los costos de inversión ¿ah? sino que también hay que ver los costos de mantenimiento los costos de repuesto los costos de capacitación entonces si nosotros tomamos decisiones informadas ¿ya? si nosotros seleccionamos un equipo que tenga una buena confiabilidad si es que nosotros decidimos diseñar el equipo y fabricarlo ¿ya? teniendo en cuenta que ese tiempo voy a darle mucho énfasis al diseño para que sea un diseño confiable y que tenga una buena resistencia a la falla y si falla que sea fácil de reparar por ejemplo muchas veces tenemos equipos que hay un componente hay un componente es un componente crítico un componente crítico que falla constantemente y año a año la empresa donde compramos este equipo no hace nada por cambiar ese componente de ubicación o hacer una accesibilidad más fácil para que podamos llegar al componente de manera más fácil y poder cambiarlo sino que tenemos que para llegar a ese componente tenemos que sacar mangueras cables en donde el mayor tiempo de reparación tiene que ver con el despejar y llegar al equipo al componente más la reparación del propio componente no sé tareas como esa que de alguna manera ese diseño que perdura en el tiempo esto esto obviamente no son 50 horas para el diseño sino que pueden ser fácilmente 500 o 5000 horas en donde voy a hacer un un estudio de mercado para elegir un equipo que si me genere la confianza y si haya trabajado esta empresa en el ámbito de la confiabilidad del equipo voy a tomar la decisión de comprar entonces vamos a tener de alguna manera el 100% de la resistencia de la falla que va a ser un equipo bastante confiable posteriormente una vez que ya se diseñó se lo compró viene la tapa en donde lo vamos a instalar y ahí viene la letra I de la instalación y la ejecución pero aquí también aquí también tenemos que mantener un estándar de trabajo para que para que el montaje la instalación sea eficiente no vaya a ser que el equipo sea espectacular pero la parte de la instalación la hayamos desarrollado de manera ineficiente en donde quedó el equipo ahí con con un 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 desbalanceo no quedó equilibrado quedó mal instalado y por consiguiente falla debido a ese montaje falla repetitiva en la instalación tenemos que verificar la mayor cantidad de defectos que puede tener nuestro equipo tenemos que desarrollar tenemos que desarrollar procedimientos de operación y mantenimiento que sean confiables y ahí va a estar nuestra nuestro trabajo de desarrollar las actividades de mantenimiento de manera responsable de manera confiable aplicando mejoramiento continuo entonces si desarrollamos esos procedimientos nunca vamos a llegar a esta para a esta ¿por qué? porque por ejemplo mediante alguna inspección ¿ya? porque mediante mantenimiento preventivo ¿ya? nos vamos a adelantar a que suceda ¿ya? una falla potencial las fallas potenciales muchachos que viene esta segunda esta parte que viene a continuación ¿ya? las fallas potenciales se encuentran acá ¿ya? y estas fallas potenciales se tienen que determinar mediante tareas o mantenimientos predictivos ¿ya? acá cuando baja esta resistencia es que ya está la amenaza de que ese esa falla potencial que también nosotros la conocemos y la hemos escuchado del RCM como los modos de fallo ¿ya? que nosotros tenemos un set de esos modos de fallo del equipo y a medida que el equipo no fue mantenido de buena manera ¿ya? se empiezan a generar y la presencia de un modo de fallo va a empezar a crecer porque esa falla potencial está latente en algún momento se va a generar ahora cada vez que pasa el tiempo y ese modo de falla se está presente nos acercamos cada vez más a este punto ¿ya? donde va a estar la falla ¿ya? hay componentes hay equipos hay activos que vamos a querer que su componente ¿ya? le podamos sacar el máximo provecho y no cambiarlo porque son componentes exageradamente caros ¿ya? entonces no es como el filtro que lo saco lo cambio y el efecto económico no tiene tanta preponderancia pero van a ver algunos algunos equipos que nos van a decir no, no este este componente trate de sacarle la máximo tiempo de operación porque es muy costoso ¿ya? no es como una poilletita ese no sé un motor de tracción ¿ya? un motor de tracción de un camión de alto tonelaje estamos hablando ahí de 800 mil dólares a lo menos entonces ¿qué vamos a hacer ahí? nos vamos a ir acercando ¿ya? a ese momento en que el equipo puede fallar pero para ir acercándome a este a ese componente en donde puede fallar yo necesito invertir más dinero ¿por qué? porque voy a tener que en primer lugar por ejemplo acá mediante inspecciones ya de ultrasonido puedo decir mira aquí este equipo va a fallar en un mes ¿ya? pero tengo ahí más o menos ahora si uso cámaras termográficas probablemente más adelante más si tengo el uso de análisis de aceite me puedo estar acercando acá si desarrollo análisis de vibraciones pero cada uno de ellos es más costoso que otro pero también me dice mira uno acá yo tenía un viejito que me decía que esto iba a fallar en dos meses por su experiencia pero aquí me dice ojo que esto te va a fallar te va a durar máximo una semana ¿ya? o sea ahora detenlo ¿cuál será mejor? ¿cuál será peor? va a depender como les comenté es el costo de ese componente entonces para trabajar en la búsqueda de las fallas potenciales podemos utilizar tareas predictivas o tareas a condición ¿ya? predictivas con instrumentos ¿ya? y la condición buscando alguna condición anormal que el equipo pueda tener ¿no? ahora mientras más tecnología implemente los costos van a ser mayores ¿ya? pero los costos asociados al mantenimiento van a ser mayores pero quizá al final del año me salga más económico porque imaginémonos que lo que esté analizando es una planta termoeléctrica ¿no? y lo que estamos analizando acá es una turbina de vapor yo quizá voy a más quizá sí se instala el sistema de monitoreo continuo de de balanceo de vibraciones con el fin de tener nuestro equipo totalmente estudiado es decir mira aquí eh y además vamos a poner a un viejito sentado ahí en una pantalla que va a estar revisando constantemente el estado de ese equipo vamos a poner alarma ¿ya? para ver que si tiene alguna anomalía eh sacarle el máximo provecho hasta decir mira si si tú le das dos días más de trabajo esto va a transformarse en una falla y aquí viene la falla en esta parte ya llega la falla pudiendo ser una falla funcional parcial ¿ah? o una falla funcional total o hasta una falla catastrófica ¿ah? que nos lleve a algo mucho peor entonces en esta parte nos vamos a encontrar con las fallas funcionales parcial total ¿ah? o catastrófica quizás alguna empresa dice mira yo voy a llegar hasta esa falla hasta esa falla parcial estando esa falla parcial cuando ya vea que va empieza a disminuir eh la capacidad el caudal la cantidad de toneladas por hora el torque cualquier unidad que nosotros utilicemos para medir el desempeño correcto de un equipo ¿ah? a lo mejor vamos a tomar la decisión de decir mira cuando baje esto nosotros activamos un plan de mantenimiento ahora si lo veo de esa parte me estoy arriesgando mucho y por lo mismo en tanto en los costos de reparación o es más que nada los costos de mantenimiento si yo lo hago en esta primera etapa me van a ser más económico de mantenimiento ojo quizás si yo estoy deteniendo a cada rato el componente al final del año me va a salir más caro por lo mismo que digo porque el repuesto usted está cambiando no está cambiando más seguido en cambio si me acerco más acá yo voy a tener que gastar más dinero en los costos de mantención costos de reparación pero lo que sí voy a estar ganando que el equipo va a estar operativo por más tiempo y no lo voy a tener que estar deteniendo a cada instante y además voy a usar un componente hasta la última etapa de su vida útil e insisto aquí cuál es mejor cuál es peor tengo que hacer ese análisis por cada equipo porque si un equipo por ejemplo me dicen los profes que nosotros estamos en en un torno en un torno y el torno nos salió cinco millones de pesos entonces vamos dejando que que falle y y ahí reparamos o sabe que estamos haciendo acá mantenimiento preventivo y mantenimiento preventivo es cambiar una correa un una bomba al sistema todo reventar cada dos años que que quizás son mantenimiento preventivo que nos puede llevar doscientos mil pesos a todo reventar en más de alguna oportunidad pero ahora si llevamos esto a un camión de alto tonelaje ese ese torno me había costado cinco millones de pesos seis millones de pesos y en cambio el el camión este que les comento va a estar en cinco a seis siete millones pero de dólares ¿no? y y cuando ocurre una falla o quiero cambiar algo no estoy hablando de esos doscientos mil pesos sino que de valores mucho más altos y y la detención de un camión o de un chancador no no hablo de que se detenga el torno ahora si lo vemos porcentualmente quizás ese torno tiene mayor gasto ¿no? eh asociado a esa fábrica ¿no? y por ende esos doscientos mil pesos no son eh para la minería doscientos mil el precio por la mantención no va a ser nada ¿no? pero para esta empresa va a ser el cero coma cinco por ciento ¿no? el cambio para esta minera probablemente va a ser un cero coma cero 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 cinco por ciento y por lo mismo ellos pueden tomar otras decisiones y y por lo mismo ¿no? en 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 este tipo de empresa en este tipo de empresa ¿no? eh existen algunas áreas como los moncón ¿ah? que ellos nos dicen la planta minera ya nos dice voy a voy a contratar a una empresa ¿ya? que que venga una vez al mes me haga muestra de vibración en alguno equipo ahí llegó el primer mes no encontró nada pues lo contrató al otro mes no encontró nada después lo contrató al otro mes y encontró este detalle usted le dice ya y este equipo ¿cuánto más va a durar? mira con los espectros que estamos viendo eh cámbielo porque esto va a fallar antes de un mes ¿lo puedo cambiar en una semana? sí totalmente eh y ahí la empresa va a ver si es que vuelve a contratar a esta empresa para que en una semana venga o lo o lo cambie en cambio los equipos que le estaba hablando anteriormente son mucho más costosos por ende ellos generan una unidad que son los viejitos de monitoreo de condición que estos viejitos andan dando vuelta por toda la planta y ya no hacen inspecciones como como lo hacía acá sino que estos viejitos cada cien horas van a revisar el equipo entonces cien horas llegan acá y dicen oye el equipo está con esta vibración excesiva a ver a las cien horas más ahora ya no no lo desarrollemos casi lo desarrollemos cada cincuenta horas y nos vamos acercando y cuando estemos acá nos vemos como decir ya hay que cambiar el equipo sí o sí le dimos una extensión a ese a ese componente claro que sí duró mucho más y además como tengo un buen equipo de viejitos de monitoreo de condición impidieron que ocurriera una falla pero sí ese puro grupo de de Moncón que son no sé cuatro viejos cuatro viejos con buenos sueldos con instrumentos eso me está saliendo a la empresa le está saliendo solamente ese grupito como unos quince millones de pesos mensuales pero lo que ganan vale la pena y por lo mismo no les puedo decir si esta es una buena opción o una mala opción no va a depender depende de de del área depende del valor del equipo para esta empresa metal mecánica si alguien me dice profe yo quiero hacer un plan de mantenimiento o quiero hacer un un proyecto de una evaluación económica en donde quiero implementar un departamento de de monitoreo de condición no sé ya cuántos equipos tienen y qué tipo de equipos no son tornos son fresas son rectificadores hay una soldadora eh uno esmeriles ¿ah? una una cortadora láser ¿ya? y ¿qué más? no eso nomás son ¿y de cuántos son de cada? no son como cuatro de cada uno yo te digo de inmediato mejor cambia el nombre porque ese tema de inmediato yo te lo digo que va a ser no confiable o sea no factible económicamente ¿ya? vaya a desarrollar un buen trabajo técnico los profesores están diciendo no estamos viendo el desarrollo técnico pero nadie nadie te dijo ningún profesor te dijo que eso te iba a dar obviamente eh viabilidad económica no no rentable si estamos claro un grupo de de viejitos que está saliendo ahí eh por los por los contratos que vas a tener que hacer ¿ya? mensualmente más de tres millones y hoy en día tu empresa un puro mantenimiento correctivo ya está gastando mensualmente trescientos mil pesos y tú quieres invertir eso en la empresa quiere invertir mantenimiento predictivo en una empresa que no no lo requiere o sea lo podría requerir pero económicamente se va se va a quiebra está gastando más en pagar estos sueldos que en recuperar esa inversión esa inversión no la va a recuperar nunca ¿ah? entonces no es que porque yo siempre le digo usted puede hacer un estudio técnico económico y si ese estudio le sale de alguna manera que no es factible es súper recomendable hacer un trabajo de título así pero cuando son casos buenos para analizar ¿ya? este caso de inmediato yo le digo oye no no es rentable no se mete a hacer esto no le va a valer la pena ¿ah? por ende cuando usted tuviera una asignatura de de gestión de proyecto una cosa así entonces ahí siempre para iniciar un proyecto probablemente dijeron que lo primero es hacer una un estudio de mercado o preguntarle a expertos ¿ya? si vale la pena meterse en esto y ahí cualquier profe te diría no ese tema es inviable completamente la empresa debería seguir trabajando como está si quiere analiza una temática de mantenimiento preventivo pero ya llevarlo al mantenimiento preventivo al monitoreo de condición no vale la pena para esa empresa ojo que no significa que no sirve para nada sirve y sirve mucho tal como lo habíamos visto en en la curva la bañera aquí también proponen algunos tipos de de actividades de mantenimiento dependiendo donde vamos a atacar ¿ya? a a este equipo ¿ya? si estamos en la etapa de ejecución ¿ya? mantenimientos proactivos son recomendables tal como les dije si vamos a hacer un trabajo de falla potencial ¿ya? en un mantenimiento predictivo calza totalmente si vamos a acercarnos ¿ya? a esta falla a esta falla porque aquí se puede dar ojo que aquí se puede dar un un una falla potencial de inmediato y de genere de inmediato una falla parcial y si una falla parcial tengo que activar este mantenimiento correctivo pero puedo llegar acá y ya se activó una falla total también correctivo ¿ya? y cuando ya ocurre la falla total ¿ya? y y puede ser hasta una falla catastrófica una falla catastrófica aquí podemos activar un un reactivo que ya conllevó una una pérdida de muchas más más cosas y vamos a tener que reaccionar a la fuerza solamente ¿ya? y aquí no va a estar probablemente planificado aquí voy a tener planificado el correctivo recuerden que el correctivo se planifica no lo puedo programar pero lo planifico el reactivo es como oye ocurrió y vamos a reaccionar no más lamentablemente no 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 con un con una planificación ¿ya? y esto pasa muchas veces en muchas empresas ¿ya? es una constante para varias entonces siempre siempre tenga ese cuidado ningún mantenimiento es mejor que otro ¿ya? ninguna decisión eh para una empresa X va a ser la misma decisión para la empresa Y si es que si es que usted decide hacer una un trabajo de título ¿ya? asociado a algún tema ¿ya? que lo apasione pero un profesor le dice oye ¿sabes qué? está bien que te apasione y que quiere ahí investigar esto pero digo desde ya que eso te va a venir inmediatamente que no es factible ¿eh? porque es mucho el gasto frente al poco eh beneficio entonces los profesores cuando a usted le toque presentar se lo pueden rechazar y ya va a ser muy tarde usted va a haber tenido por ejemplo dos semanas dos meses de trabajo y en la primera presentación de avance va a venir un profesor y te dice oye pero esto es lógico lo que estáis haciendo es un no rotundo de inmediato y usted habrá trabajado dos meses su profesor guía le va a decir te lo dije cuantas veces que no era un buen tema mucha profe que no tenía nada más nada más que hacer pero oye si cuando hablamos te diga otra idea y tú no las tomaste porque de repente uno se ciega y dice no esto es mi trabajo esto es lo que voy a hacer por eso siempre le digo que no se enamore de de las temáticas de inmediato tómela ¿ah? espero que le guste un poquito y después sigue evaluando si está bueno esto o puedo ir viendo que vienen los próximos las próximas asignaturas pero lo que sí siempre yo le le pido que desde ya empiece a tomar datos la data siempre para todo te va a servir te va a servir hasta parar la problemática que es una parte esencial de de la del trabajo de título en donde uno dice ah ya esta empresa tiene este problema porque tiene esta tasa de fallas lo equivo porque estas fallas son las que más se repiten porque esta es la disponibilidad porque esta es su MTTR este es su MTBS ¿ah? esos son datos cuantitativos que fortalecen eh que fortalecen la decisión de decir ya con este tema me voy a hacer cargo para trabajo de título ¿ah? la triología de Yurán ¿ah? la triología de Yurán eh Yurán en el área de mantenimiento ha sido bastante bastante importante ¿eh? debido a que Yurán de alguna manera tomó ¿ah? el diagrama de Pareto ¿ah? que era un diagrama más asociado a lo económico ¿ah? eh Giuseppe Pareto era un economista italiano que vivió la la riqueza de Milán e indicó que el 80% de la riqueza ¿ah? estaba en manos del 20% de las familias más ricas de Milán ¿ah? había una especie de eh desigualdad en Chile está peor pero había una desigualdad ¿ah? eh en donde lo graficó entonces él él indica mira esta familia tiene esta riqueza esta familia tiene esta riqueza y generó un un diagrama más o menos así que decía mira este 20% de la familia posee el 80% ¿ah? del dinero ¿no? entonces Joran viene y dice oye esto se parece mucho a nuestro equipo ¿ah? algún equipo crítico por ahí y dice mira el 80% de las fallas lo generan el 20% de los componentes de los componentes claramente de ese equipo y el 80% claramente de ese equipo que estamos analizando entonces nos dice oye preocupémonos de este 20% porque así bajamos de inmediato esta cantidad de fallas es un buen gráfico y en su momento fue muy 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 poderoso después aparecieron otros diagramas como el Jack Knight ¿ah? o el diagrama de dispersión logarítmico ¿ah? que toma dos dos dimensiones porque si se da cuenta acá la única dimensión que toma es el número de fallas ¿ah? Jack Knight toma el número de fallas y los costos de intervenirlo o también puede ser con el número de fallas versus el tiempo en reparar el equipo ¿ah? ese es un tema que para esto me imagino que todos más o menos manejan para esto Jack Knight es un tema de esta asignatura ¿ah? que que creo que eso se lo voy a dejar a al profesor del práctico ¿ah? entonces Durán en su trilogía él indicaba siempre que en las empresas la rutina ¿ah? la rutina del día a día empieza a nublar ¿ah? la mejora continua ¿ah? entonces nos decía que las empresas por ejemplo un equipo en 2015 generaba 200 toneladas por hora después de algunas crisis que tuvo la empresa después del estallido social después de la pandemia hoy en día esa empresa tiene una producción con una capacidad de 170 toneladas por hora en todos estos años se fueron muchos trabajadores ¿ah? hubo una desvinculación bastante grande hubo problemas con los sindicatos ya la gente tenía miedo de decir algunas cosas entonces llegó llegaron unos jefes nuevos y esos jefes nuevos llegaron a hacerse cargo de un equipo que para ello todo 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 lo que les decía que las fallas las fallas parciales por ejemplo en algún momento se dieron cuenta que tenían una producción de 150 toneladas ahora y ellos mandan a reparar que el equipo está con una falla porque entienden esto y los viejitos se la dejan en 170 y todos felices porque para ello es el máximo es el la capacidad máxima siendo que el 2015 este equipo llegó y producía 200 toneladas por hora ¿qué pasó ahí? pasó que mucha información se perdió esos manuales esa información técnica del equipo quedó en una bodega y que nadie más se metió está llena de araña se llovió mojó mucho se quemó que vaya uno a saber pero lamentablemente se queda con ese horizonte como que ese en la máxima a 170 en la máxima entonces Yuran decía ojo que eso se debe a esta zona que se le llamaba el derroche crónico o la falla silenciosa esas fallas silenciosas que no detienen el equipo completamente que también hoy en día le llamamos las fallas funcionales parciales esas fallas que no detienen el equipo sino que le bajan este estándar de desempeño y él nos decía oye hay que preocuparse de esta y y no solamente preocuparnos de estas fallas esporádicas o fallas ruidosas se fracturó el eje se detuvo el equipo todos corriendo reparamos reparamos y el equipo vuelve a los 170 toneladas por hora bien estamos todos felices pero no se recuerda de que acá habían mucho más que ganar había mucho habían 70 toneladas no disculpen habían 30 toneladas por hora que nos estaban produciendo siendo que teníamos la capacidad teníamos el equipo pero por algo no ocurre y ahí empezamos a preguntarnos y empezamos a verificar con los operadores usted le pregunta oye y a este equipo ¿por qué tiene esta vibración extraña? ¿no jefe? este equipo siempre ha funcionado así ¿por qué se produce este calor extraño en esta zona? no si es más jefe aquí nosotros después de cada 5 horas de producción tenemos que detener el equipo por 10 minutos para que se enfríe no 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 hacemos nada más esto lo hacemos desde un año atrás que todas esas entre paréntesis malas prácticas ¿no? son el derroche crónico que nos decía Yura ¿no? entonces él dice si la organización ¿ya? eh implementa esta trilogía ¿cuál es la trilogía? estos tres la planificación de las actividades el control el control de esta y siempre con un proceso de mejora continua y él da algunas indicaciones muy ligadas a lo que era la operación dice primero establezcamos metas de calidad ¿no? determinemos las necesidades de nuestro cliente y cuando identificamos los clientes no solamente pensando en el cliente externo sino que también cliente interno ¿no? sepamos que es lo que quiere tenemos que saber de que si el producto que le estamos entregando no tiene ciertas condiciones él nos va a rechazar ¿ya? y al rechazar algún producto que ojo que para muchos ese rechazo ya es una costumbre oye pero nos rechazaron de los cinco mil productos en este mes ¿ya? de los cinco mil unidades que logramos producir nos rechazaron cien y los viejitos dicen uy no fue súper bien normalmente son como doscientos treinta jefe está haciendo un manso trabajo porque nos acostumbramos entonces tener cien unidades de rechazo y esa unidad de rechazo hay que reprocesarla y es de rocha ¿ya? ahora además de eso tal como lo he hablado en alguna oportunidad entregarle unidades a tu cliente y que él te rechace cien en el corto en el corto plazo te va a cambiar ¿no? a excepción que sea un un proceso interno en donde nuestro cliente sea interno y no tenga que más elegir pero puede llegar un dice oye esto no es permitido y te cambia pero el cliente externo nuevamente me está ahí entregando estos equipos estos estos productos en mal estado ¿ya? ya ya va mucho te cambia entonces esto no puede ser una un tema de acostumbrarse ¿ya? siempre tiene que estar la ocupación de de aquello si veo que estamos generando productos deficientes hay que preocuparse y ocuparse para generar todo este tema de planificación después hay que ir controlando tenemos que ir controlando algunos parámetros algunos indicadores ¿ya? por ejemplo indicadores de operación indicadores de mantenimiento para poder llevar un control ¿ya? si no llevo ese control ¿ya? no voy a saber si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien o no comparar el rendimiento ¿ya? y finalmente la mejora ¿ya? demostrar ¿ya? que estas mejoras son necesarias para todo ¿ya? por ende los trabajadores tienen que saber de que estas mejoras le van a influir a ellos también porque van a tener una máquina ¿ya? más segura van a ocurrir menos accidentes ¿ya? eh vamos a a motivar a los propios trabajadores a que nos digan qué mejor hacer y por lo mismo van a tener que ver asignaciones a ellos una especie de bonificación en caso de que nos entregue un proyecto eh asociado a la mejora eso tenemos que buscar ¿no? no es difícil o sea no es fácil muchas veces los paradigmas propios de la organización el típico paradigma oye esto siempre ha sido así este equipo siempre ha tenido este sonido ¿ya? y usted dice pero ¿cómo tiene este sonido? si no es no es natural no es normal de que este equipo tenga este sonido no jefe si yo de que llevo acá y llevo y probablemente el viejito lleva mayos que tú ¿ya? eh y usted para él es un es un nuevo que lo está cuestionando ¿no? porque usted va a tener que llegar también a cuestionar algunas cosas ¿ya? dentro de todo lo que es la la lógica y la psicología que usted tiene que aplicar no no quiere llevarse de inmediato viejitos que sean su enemigo son son los los que van a lograr de que usted pueda generar esas mejoras pero para poder generar esas mejoras usted tiene que convencerlos primero ¿no? usted tiene que convencer de que esto es necesario y eso no es fácil ¿no? además eso es muy difícil reparar una máquina y mejorar la máquina es fácil entre paréntesis lo difícil es llevar a cabo este trabajo con con las personas las personas son más complejas el trabajo ¿no? porque ahí usted va a tener que no hay una una receta no hay una pauta sino que en un día a día el comportamiento el ejemplo que usted está dando ¿no? si a usted lo ven como un jefe y no como un líder ¿no? van a ver muchas si usted el primer día llega y no saluda a nadie ¿no? que usted salió de la Santa María y se cree dueña del mundo ¿no? que aquí lo sé más que todo lamentablemente hay profesionales así ¿no? y en todo nivel en todo nivel ¿no? eh profesionales así no le hacen bien ¿no? a la industria no le hacen bien al país y y por último ellos deberían partir pensando que no no lo están haciendo bien ¿no? pero es difícil darse cuenta de eso ¿no? es muy difícil pero no imposible ¿no? con con las caídas ¿no? porque si usted llega a una organización y se cree dueño del mundo y que estos viejos hacen todo mal le apuesto que en en un par de semanas tal como se dice coloquialmente le van a hacer la cama y usted va a estar patita en la calle ¿no? se hablaba mucho ahora siendo de memoria hace unos cinco años atrás ¿no? sí unos cinco años atrás diez años atrás yo ya llevo trece años en la Santa María como les comenté yo vengo de otra casa de estudio le he tomado mucho cariño a la Santa María porque también después saqué mi magister y obviamente lo que uno hace acá todos los días el trabajo y siempre se decía que los que los estudiantes de la Santa María eran contratados ¿no? por por ser sansano pero eran desvinculados por ser sansano porque le faltaba esas competencias blandas ¿no? eran muchos viejos muy fuertes técnicamente pero en la industria muchachos y sobre todo a los niveles que ustedes van a trabajar ¿no? y en las áreas que van a trabajar usted no puede trabajar solo y eso lo tiene que considerar siempre usted va a trabajar con un equipo ¿ya? de de colega de compañero terminan siendo hermanos si si les toca trabajar en en la minería se lo he dicho más de una ocasión ¿ya? en estos turnos siete por siete en donde hay siete días con tus compañeros y es mal cuéntale el día de viaje que te lo encontré en el aeropuerto después en el viaje para llegar allá arriba que ahí son unas doce horas más y de vuelta ¿ya? la misma bajada entonces son muchas y te aseguro que si viven cerca además que se juntan en alguna horita y van a ir a tomarse un trago o van a compartir con la familia porque ya terminan viéndose todos los días son y por ende el cuidado cuando ocurre un accidente fallece alguien eh tanta trabajo psicológico a todos porque no es que murió un compañero sino que murió un cercano tuyo que lo que hay compartido no sé eh es el mundo que usted va a tener y por lo mismo si usted llega ¿ah? y y llega creyéndose que sabe más por ser de la Santa María que algún viejito ahí ya ¿y tú dónde estudiaste? no yo estudié ¿qué instituto? ah ya entonces ven para acá no agacháis nada yo te explico ahí ya te estáis ganando enemigos te estáis ganando tu tu sobre azul lo 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 más temprano que tarde es una lógica de de ser persona muchacho más que otra cosa y eso siempre uno uno pide el el respeto pero uno también tiene que ser respetuoso con con las canas como se dice y y ese viejito a lo mejor no tiene ni estudio pero lo va a tomar a usted y le va a enseñar muchas muchas cosas en el organigrama de una empresa ya se identifica de alguna manera en donde están los diferentes departamentos o las diferentes áreas ya eh o las diferentes unidades dependiendo como lo vea la la empresa hoy en día ya podemos decir que el área de mantenimiento el departamento de mantenimiento o un jefe de mantenimiento una empresa quizás más pequeña está al mismo nivel que operaciones es más antiguamente eh desde operaciones del departamento de operaciones aparecía ahí en la última parte del racimo el área de mantenimiento o el departamento de mantenimiento eso ha ido cambiando considerablemente y hoy en día por ejemplo usted en en grandes eh empresas usted va a tener un departamento de mantenimiento y por otro lado va a tener un departamento de confiabilidad en más si usted ponen se pone a buscar trabajo ofertas laborales eh dicen se busca ingeniero de confiabilidad no fíjate cuál es la diferencia normalmente la diferencia es que en el departamento de mantenimiento son los viejos de terreno son los viejos que ocurrió una falla y están allá son los viejos que van a tener la responsabilidad de la ejecución de actividades de mantenimiento preventiva son estos viejos que ocurrió una falla y están ahí son los viejos que este departamento de confiabilidad le va a hacer muchas preguntas porque una de las tareas de este departamento de confiabilidad es hacer quizás algún estudio de alguna falla de un análisis causa raíz por ejemplo un análisis de falla y se va a llamar estos viejitos que estuvieron ahí reparando esa falla ¿para qué? para que toda esa información y ese conocimiento que tienen estos viejitos lo podamos plasmar en mejora el departamento de confiabilidad tiene otras obligaciones también eh el monitoreo bajo condición ¿ya? esa unidad que le hablaba a los moncón ¿ya? son partes de esto son los que elaboran los planes de mantenimiento preventivo son los que analizan la posibilidad de implementar el mantenimiento predictivo ¿ya? son los encargados de de analizar la data de información que el departamento de mantenimiento le puede entregar tiempo fuera de servicios tiempo operativo ¿ya? o sea estos son de terreno y esto terreno oficina ¿no? si 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 veían los de confiabilidad que no salen de su oficina que están haciendo una mala pega ¿no? van tomando decisiones en puertas en puertas cerradas y cuando desarrollan un procedimiento ¿ya? no le preguntan a los viejos de mantenimiento siendo que estos los van a usar tiene que tiene que trabajarse de forma unida encomunada y vamos a encontrar ¿ya? a algunos algunas organizaciones que van a tener sistema centralizado en donde acá solamente a un nivel central se toman las decisiones de cualquier tipo de compra cualquier tipo de presupuesto cualquier tipo de inversión acá solamente un punto estos estas unidades tienen que levantar la información tienen que convencer a este que está acá lo mismo que ¿ya? y hay otras descentralizadas que se van delegando las responsabilidades ¿ya? en donde cada una de esta área o departamento tiene un presupuesto en donde ellos pueden hacer las inversiones que ellos estimen pertinentes ¿ya? también está uno mixto que por ejemplo hasta cierto hasta ciertas cantidades de UEF se puede comprar de forma descentralizada pero ya sobre las 100 UEF son decisiones que las tienen que tomar de forma centralizada ¿ya? ¿eh? ¿qué tipo de organización es mejor? ¿qué sistema es mejor? depende mucho también la cultura organizacional de una empresa ¿ya? muchas culturas son más tradicionalistas ¿ya? y cuando deciden cambiarse a una a un sistema descentralizado queda la grande porque no no es su cultura no es su cultura y el que llega luego se acostumbra a esa cultura o sea si que quiero hacer un cambio en el sistema de organización tengo que partir cambiando la cultura ¿ya? la cultura organizacional el que el que los el que las jefaturas empiecen a tomar decisiones ir entregando poco a poco ¿ya? este espacio para que ellos también empiecen a a trabajar con con estas decisiones con este análisis de qué va a invertir ¿no? algo me podría decir profe el sistema mixto es lo mejor sí depende igual como delante ¿qué tipo de mantenimiento era el mejor? va a depender ¿no? y finalmente eh asociado a a cada rol ¿ya? en el área de mantenimiento vamos a tener un gerente que va a velar ¿ya? que ojo que vamos a tener un gerente de mantenimiento como también 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 podríamos tener un gerente de confiabilidad ¿ya? eh si dentro de el departamento de mantenimiento está confiabilidad tendríamos un ingeniero de confiabilidad ¿no? como les dije en algunas organizaciones está el departamento de mantenimiento y el departamento de confiabilidad separado en otra la confiabilidad está en el interior y en otras otras, otras, otras no existe un departamento de confiabilidad y existen encargados de mantenimiento que están al alero de el jefe de operaciones ¿ya? que son obviamente empresas que no están maduras en en el ámbito de la mantención y probablemente esa esa empresa ven al al mantenimiento como ese mal necesario que les comenté hace mucho tiempo están los planificadores y los programadores que trabajan a la par ¿ya? un planificador va va llevando a cabo junto con con el ingeniero ¿ya? los procedimientos generan las pautas de seguridad las pautas de mantenimiento las órdenes de trabajo ¿ya? el programador apoyando esto para decidir cuándo se va a hacer una actividad porque una cosa que me diga que hay que hacer la actividad de las 125 horas y que cae justamente el día martes lunes, martes, miércoles jueves viernes, sábado y domingo ¿ya? y justamente hay una actividad de un equipo que le toca el día martes y el programador de inmediato dice no se cambia para el día miércoles porque el día martes está todo el cambio de turno los viejitos vienen llegando no es muy apropiado no vaya a ser que los mande acá por ende quizá se les puede dar otro trabajo no significa que el día martes lleguen a descansar no quizá una mantención de las 125 horas la pueden llevar a cabo pero ahora si les toca justamente el equipo tiene el surómetro nueve mil novecientos noventa y ocho ahora ya viene la diez mil hora sabemos que va a ser un un horómetro en donde tengo que desarrollar las actividades de las 125 horas tengo que asociar también las actividades de las 250 horas tengo que hacer actividades de las 500 horas tengo que hacer las actividades de las 1000 horas y probablemente si hay de unas de 500 horas recuerden que todos se tratan de ser múltiples o sea vamos a tener prácticamente unas 15 horas 18 horas de mantención que dejarla aquí este día es inapropiado ahora si viene solamente por las 125 si es adecuado y eso también el programador no solamente va a decir cuándo hacerlo sino que quién va a seleccionar a los viejitos ocurrió una falla en el cerro bueno que este programador vaya y verifique qué ocurrió o sea este programador verifique quiénes son los que van a ir a hacer esa actividad que va a llevar a llevar también el tema de quién está con licencia a los diferentes cargos es el una pega que uno dice profe ¿valdrá la pena tener a alguien? sí y solamente dice quién va a ir a hacer este trabajo en dos segundos si no voy a quedar sin vos ahora sí sí si estamos hablando de una empresa que su área de mantenimiento tiene a cuatro viejitos sería lógico tener un programador de mantenimiento sería más lógico que este ingeniero que a lo mejor sería el ingeniero de mantenimiento tuviese todas esas funciones ahora si la planta que usted está analizando le pregunto ¿cuántos viejitos trabajan? no en esta empresa trabajan más de doscientos viejos y una planta minera no sé y vale la pena obviamente programadores cuesta un jefe del departamento de mantención los diferentes supervisores y el personal propiamente tal también personal administrativo y acá en esta siguiente lámina se demuestra el mapa de proceso el mapa de proceso que tiene el mapa de proceso que tiene el marco de cualificaciones minero para la minería el CCM en donde describe parte parte señalando lo que es lo que habíamos hablado planificación y programación ¿eh? aquí están las oficinas de mantenimiento tengo un planificador va a indicar los procedimientos qué orden de trabajo llevar y está el programa eligiendo quién va a desarrollar estas actividades ¿eh? y retroalimentamos con los diferentes planes de mantenimiento agua abajo por otro lado a mano izquierda tenemos todos los especialistas asociados a los analistas de ensayos de pruebas no destructivas y están dentro de la oficina de monitoreo de condición ¿eh? mantenedores ensayistas ¿eh? de tintas penetrantes ahí ve usted las partículas magnéticas ¿eh? aquí su análisis de vibración todo esto que le van a ir a prestar servicio a los diferentes equipos equipos que pueden estar en planta o equipos que van a estar en terreno ¿eh? aquí vamos a tener los equipos móviles y por este lado los equipos fijos ¿eh? por el otro lado no menos importante la gestión de inventario la gestión de repuesto la gestión de los materiales ¿eh? en donde tenemos nuestros bodegueros ¿eh? en caso de que estos bodegueros no generen un buen una buena gestión cuando vayamos a desarrollar alguna actividad de algún cambio o de alguna reparación esta camionetita va a traer el repuesto es más va a ir a buscar el repuesto al pañuel y en el pañuel le van a decir oh no está ya pero está en la bodega central no porque se nos fue no lo pedimos y tenemos ese problema obviamente su reparación ya no va a durar las cinco horas previstas ¿eh? le va a tener que aumentar un tiempo logístico porque recién ahora ¿eh? la bodega central se va a preocupar de buscar ese repuesto o ir a comprarlo llevarlo al pañuel o ya va a ser un desgaste de que en el pañuel no esté siendo que este viejito había planificado y programado esta actividad entre los dos ¿por qué no trabajaron directamente con ellos también que para reparar o mantener un equipo sabía que necesitábamos ese repuesto y está en la oficina central de bodega ya el traerlo para acá son dos horas por suerte porque estaba en la bodega central y ahora lo llevaban al pañuel y del pañuel al equipo y esto ocurre muchas veces las demoras en la reparación no son propias del equipo de mantenimiento sino que por una falta de trabajo asociado asociativo entre las diferentes entes entre lo que es la planificación y lo que es la gestión de repuesto por otro lado tenemos acá los mantenimientos de equipos móviles en en donde voy a tener diferentes talleres pero también tengo que estar siempre claro que algunas de estas actividades las voy a hacer en terreno idealmente pueda llevar un equipo desde donde falló a taller en algunas oportunidades vamos a tener que reparar algo en el equipo para que se mueva por último que se mueva que alguien lo venga a tirar y ponemos otro camión y el camión se lleva y un viaje bastante largo porque 10 kilómetros por hora máximo hay unos carritos con bien fuerza bien resistente un carrito con cuatro con cuatro ruedas y vienen con unas lanzas esa lanza se deja en una conexión que tiene un camión en la parte delantera y el camión que va a ser el motriz que lo va a empujar también tiene esa lanza para conectarse y ahí usted ve el camión que lo lleva y ese trayecto es eterno porque repararlo en terreno con todo el riesgo con todas las las consideraciones medioambientales es mejor no arriesgarnos y llevar el equipo a taller y repararlo en taller y por el otro lado lo mismo los equipos estáticos los equipos fijos también tienen también su quehacer y se trabaja de la misma manera solamente que en un en un ámbito de de que el equipo va a estar ahí y tenemos que ir a reparar ahí donde está eso no lo puedo sacar y llevarlo a otro lado lo que sí voy a llevar van a ser repuestos de ese equipo a la vuelta del brain vamos a tomar un brain de 10 minutos a la vuelta del brain vamos a a revisar los tipos de mantenimiento y vamos a avanzar de alguna manera más rápido para que así quedemos listos y ya la próxima sesión comencemos con indicadores de mantenimiento entonces eh vamos a dejar de compartir entonces esta temática vamos a apretar el acelerador un poquito que de alguna manera es un lenguaje tener un lenguaje técnico y y reconociendo algunos algunos nombres y y cuál es la la diferencia y dónde el campo de aplicación ¿ya? cuándo hay cuándo hay que aplicarlo cuándo no eh por ejemplo eh de estos nombres que están acá que son siete ¿ah? hay algunos que no no están dentro de ninguna norma pero son coloquiales son conocidos de manera coloquial en la empresa y se utiliza por ejemplo también va a depender mucho eh la empresa la empresa donde usted eh trabaje el país donde trabaje que le dan nombres diferentes hay hay en en la Argentina hay hay el libro que les comentaba de este autor argentino Alejandro Pistarelli ¿ya? él pone como catorce nombres diferentes ¿ya? aquí no está el mantenimiento oportunista por ejemplo que es muy usado en la empresa se detuvo el proceso ya aprovechamos de hacerle mantenimiento a los equipos que están agua abajo nos concentramos en el que falló obviamente pero aprovechemos la gente y se van a a ver qué pasa con los equipos agua abajo agua arriba pero esto en primera instancia lo vamos a revisar ¿no? eh idealmente si alguien me dice profe ¿sabe que en mi empresa hablamos de este tipo de mantenimiento? indíquelo ideal ah don Jorge me escribe profesor buenas tardes tengo una consulta el próximo año será online para nosotros los vespertinos estaré presencial al final ¿sabe algo el tema? yo creo que con el tema de del de que se bajó el estado de excepción eh creo creo que volveríamos ya algo más presencial a a todo nivel aunque está la alerta sanitaria aunque está la alerta sanitaria eh y ahí va a ser que usted presente documentos me imagino un médico en donde diga mire yo cuido a mi familia cuido a un anciano tengo bebé eh tengo esta enfermedad base y por lo mismo yo estoy trabajando de manera de teletrabajo en la empresa aquí también tendrían que que ver esa esa opción obviamente siempre van a haber casos pero yo creo que va a haber un poquito más de normalidad el próximo año es lo que creo y es lo que me gustaría ¿ah? ya ha pasado harto tiempo ya con con estas clases online que que creo que para varios nos sirvió para ser más productivo pero eh te deja también un poquito ¿ah? eh fuera de del del contacto no sé cómo vamos a actuar cuando nos enfrentemos en un curso de de 20 alumnos me va a dar pánico escénico ¿no? por eso empezar de a poco empezar de a poco ¿no? ¿cuál es el mejor tipo de mantenimiento? es una pregunta que muchas veces se hacen ¿ah? eh ahí hay un un videíto de de un de un camión que se quemó ¿ah? prácticamente completo ¿ah? y y y aquí también tenemos un una historia que les comenté hace un tiempo atrás ¿ah? de Bopal ¿ah? eh está está en fábrica de plaguicida ¿ah? que el 3 de diciembre a eso de la medianoche por una falla asociada al mantenimiento y al poco presupuesto que tenía el área de mantenimiento eh hubo una reacción exotérmica en donde el gas de estos plaguicidas se fue por toda la ciudad ¿ah? falleciendo más de 20.000 personas ¿no? porque la primera noche murieron 2.000 pero la próxima durante la otra semana ya eh hubieron muchos más fallecidos se estima que fueron más de 20.000 es un buen es un buen eh documental creo que se lo había propuesto en algún momento hay ya una fractura una falla funcional total ¿ah? para qué decir de acá otra falla funcional total ¿no? que quizás hubiésemos previsto con anterioridad y a lo mejor alguien me dice de inmediato profe entonces aquí claramente el mantenimiento preventivo es lo mejor quizás en alguno de estos casos sí o sea eh el mantenimiento preventivo para el esta planta no sé si hubiese sido la la solución aquí faltaba eh dinero independiente a lo mejor esta planta no tenía ni mantenimiento preventivo pero lo que hacían activar de mantenimiento correctiva tenían tan poco presupuesto que no podían hacerlo bien ¿ah? este equipo ¿ah? que se cortó ahí estamos hablando de ochocientos mil dólares ¿ah? ver también qué ocurrió el análisis y y quizás un mantenimiento predictivo esto fue hace varios años en todo caso hoy en día los los análisis de aceite de de estos camiones específicamente del motor de tracción de estos camiones son cada ciento veinticinco horas y obviamente se da por un aprendizaje de lo ocurrido años anteriores ¿ah? ahí se hace el análisis predictivo mediante el análisis de aceite ¿ah? pero finalmente ¿cuál será el mejor tipo de mantenimiento independiente de uno u otro es el que sea de menor costo al final de año ¿ah? y si el riesgo es mayor también ese riesgo lo puedo llevar a peso es decir oye aquí estoy hablando de de que voy a tener un un posible accidente y se va a ver la seguridad de mis trabajadores a lo mejor es una empresa éticamente responsable pero igual ellos hacen un análisis de cuánto sería el costo de ese accidente eso téngalo clarito ¿ah? una empresa lo va a llevar su análisis a a dinero ¿eh? ¿qué pasa si empiezo a disminuir la tasa de accidentabilidad? bueno voy a tener que pagar menos primas por las diferentes mutuales que estoy ¿ah? es un ahorro que finalmente me lleva ese dinero a otro lado para mejorar ¿ah? entonces no no podemos decir que un tipo de mantenimiento es mejor que otro a ciencia cierta ¿ah? tenemos que hacer este análisis previo por ejemplo la mantención correctiva ¿ah? esta mantención correctiva es cuando usted cambia un componente ese componente funciona funciona se empieza a desgastar se empieza a desgastar llega un momento en que la aceleración del desgaste es rápida ¿por qué? porque ya llegó esa falla potencial hasta que ocurre la falla funcional total lo cambia ¿ah? vuelve a tener el mismo proceso ¿ah? y ocurre nuevamente otra falla ¿cuál es la ventaja de esto? ocupamos el componente durante el máximo tiempo de vida útil que tenía ¿ah? o sea vamos a decir que optimizamos nuestro dinero pero bajo ¿qué que que nos costó maximizar eso? profe ¿sabe que justo por hacer este trabajo de maximizar el motor de tracción justo ocurrió esto ¿ah? que se rompió el eje o sea el ahorro mínimo que hicimos por acá se vio perjudicado en cinco años en donde el equipo falló haciendo que este equipo tenía una vida útil de 15 años y esa falla no significa que el equipo hay que desecharlo completo pero le va a traer un gasto casi de un tercio del valor del equipo ¿ah? estamos hablando de dos millones de dólares o más ¿no? obviamente la mantención se desarrolla y y se actúa cuando el el componente haya fallado ¿ah? este tipo de mantención no puede ser programado ¿ah? no lo puedo programar porque no sé cuándo se va a dar pero sí esperamos de que sea planificado puede ser no planificado sí pero pensemos siempre que tiene que estar planificado ¿cómo voy a planificar algo que no ha ocurrido? no le creo probablemente esa esa falla ya ocurrió en alguna parte usted tiene que investigar usted tiene que analizar usted tiene que ponerse creativo y pensar la forma en cómo su equipo va a fallar y ahí el RCM no ayuda a esto ojo que el RCM también te puede decir que la mejor solución para alguna falla para un modo de falla te puede decir que la mejor opción para un modo de fallo es un mantenimiento correctivo lo dice como ningún mantenimiento programado es un mantenimiento correctivo ¿cuáles son algunos peros que tiene el mantenimiento preventivo mantenimiento correctivo disculpe mantenimiento correctivo algunos inconvenientes es que tal como lo comentamos la falla puede aparecer en el momento más inoportuno las fallas que no se detectan a tiempo que pueden causar una falla parcial y si no lo detecto pueden ocasionar una falla total o esa catastrófica que vimos en la fotografía anteriormente y en el video lo otro uno la cosa importante de esto es que cuando una empresa decide hacer un trabajo de mantenimiento correctivo nos va a exigir una gran cantidad de piezas y repuestos en bodega vamos a tener que tener mucho repuesto en bodega y eso significa costo ¿por qué? porque como voy a tener que tener tanto repuesto en bodega va a existir la posibilidad de que varios de ellos si no tengo una buena gestión se vayan deteriorando deterioro ¿qué más? robos desde pequeños robos robos hasta grandes robos de un misaje ahí se lleven una parte de los repuestos evaluados 50 millones de pesos ¿qué más? las primas tener tanto repuesto en bodega tengo que asegurarlo no vaya a ser imagínese que usted aquí tenga fácilmente 4 millones de dólares en repuesto y no lo tiene asegurado y haya un incendio y pierde esos 4 millones vigilancia gasto en vigilancia sino más que robos hacer saqueos tengo que poner vigilantes así todos van a haber robos pero pero no saqueos no nos van a llevar los 4 millones de dólares entonces hay hay que tener un muy muchos 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 elementos en bodega con la razón de que como va a fallar tengo que cambiar los de inmediato pero tengo que estar previsto con eso ¿dónde se puede aplicar? ¿dónde se puede aplicar? por ejemplo a equipos electrónicos algunos equipos eléctricos un foquito una luna ampolleta un tubo fluorescente alguna placa electrónica algunos TLC TLC no me va a decir si no me va a dar aviso si va a fallar o no un día llegó y falló y hay que repararlo pero por mientras pongo uno nuevo y cuando está reparado no me va a tener todo el proceso de bombeo lo que fuese ¿ah? ¿eh? hacer un mantenimiento preventivo ¿ah? a los tubos fluorescente no tiene lógica ¿ah? no tiene lógica entonces dejamos que falle y ahí lo cambiamos cuando falle ¿ah? donde también es aplicable donde es imposible predecir una falla ¿ah? y eso lo vamos a ver cuando veamos las diferentes distribuciones de vida que tienen los equipos yo les dije que solamente el 4% tenía la distribución de la corba a la bañera pero había muchas otras distribuciones unas unas constantes otras más crecientes de todo ¿ah? y lo otro que me permite ser interrumpido en cualquier momento y en cualquier duración como el ejemplo que en algún instante les di de las bombas que estaban en stand-by ¿ah? si esta bomba principal falla ¿puedo detenerla? totalmente la detengo cierro acá la valvulita ahora esta valvulita vuelve empieza a funcionar esta y por mientras esta la reparo y me doy el tiempo para repararla me doy un tiempo adecuado obviamente pero no corriendo en urgencia ahora ¿cuál es lo 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 dramático de esto? que muchas organizaciones no consideran estos tipos de mantenimiento preventivo ¿ah? dicen no nosotros vamos a trabajar solamente correctivo ¿ya? pero evaluó los costos evaluó de ahí por ejemplo como siempre esta fotito le tapo ahí y la marca ASUS ¿ah? pero es conocido ¿ah? que ocurren estos eventos ¿ah? y muchas de estas empresas ¿ah? trabajan o algunos trabajaban ¿ah? en una idea de mantenimiento correctivo ¿ah? con pequeños cambios ¿ah? con pequeños cambios de piezas ¿ah? a mí yo les comenté en su momento que me tocó hacer el estudio del accidente de un bus de la marca Turbú ¿ah? eh el 2011 y y nos encontramos con situaciones en donde los mismos neumáticos había neumáticos totalmente desgastados son los típicos que lo dejan al atrás en la rueda del interior ¿ah? eso por dar un detalle de lo que observamos se vieron muchas cosas y el otro día estaba viendo que finalmente ya las familias ganaron el juicio final aunque todavía quedaba que Turbú podía apelar pero imagínense del 2000 noviembre no noviembre del 2010 fue este accidente ¿ah? y hoy en día ya están algunas familias ganando estos juicios no sé ¿cómo pensar ahí que tengo que estar trabajando con mantenimiento correctivo? ¿ah? eh fácilmente la empresa va a tener que bolsar ahí más de mil millones de pesos para las diferentes familias que hicieron la demanda o sea y obviamente la imagen tuvieron que cambiar el color de todos estos buses los cambiaron de color blanco como para y ahí en la otra parte los monopolios pero esa parte ya uno no es parte de esta asignatura ¿ah? pero si una empresa ahí dice no si soy yo o yo nomás me pueden elegir entonces empiezan a generar estas malas prácticas cuando existen monopolios porque como no no hay una competencia ¿ah? eh yo hago lo lo que quiero ¿ah? eh la mantención preventiva para lograr que eso no ocurra yo puedo tomar algunas componentes y antes de que llegue a su término ¿ah? y antes de que llegue la falla cambiarla un neumático bueno cambiamos el neumático ¿ah? bajo condiciones reglamentarias también si existen normas que me dicen mira eh cierta tolerancia para la banda de rodadura la banda de si eh si es que no lo cumple se cambia ¿ah? es más en Chile están permitidos por ejemplo los las vulcanizaciones de de neumáticos ¿ah? pero yo pensé ni eso hace ¿ah? eh este tipo de mantención claramente tiene una idea de adelantarse a la falla ¿ah? eh puesto que no se puede determinar en qué momento va a fallar un componente ¿ah? la mantención por falla o debería anteriormente vista va a dejar fuera de servicio la función de la máquina y en algunos casos implica grandes pérdidas entonces en caso de que me vaya a generar grandes pérdidas por la detención inoportuna el mantenimiento correctivo o por avería yo digo ya no no puedo seguir con este mantenimiento por avería tengo que empezar a cambiar este suite y empezar a implementar mantenimientos preventivos ¿ah? eh imaginémonos que usted tiene materia prima que recién llegó que tiene que producir y su proceso falla está detenido por dos días esa materia prima se puede descomponer deteriorar y la va a perder o sea si todo eso no le está sumando la necesidad de cambiar esa estrategia de mantenimiento 100% correctiva a un porcentaje ¿ah? preventivo o sea vaya de a poco por último la empresa vaya de a poco desde una meta lo hacemos primero este año el 20% preventivo ¿ah? y el el 80% correctivo ¿ah? al otro año 50 y 50 y ahí también vaya viendo si tuvo alguna ganancia generó generó algo ¿ah? y además que hoy en día que hoy en día existen ingeniería de mantenimiento en la ingeniería de mantenimiento nosotros podemos buscar cuál es la mejor opción de número de intervenciones preventivas o número de intervenciones correctivas para optimizar el costo en mantenimiento teniendo claro ¿ah? cuánto me demoro en las mantenciones preventivas y correctivas cuál es el costo de una mantención correctiva y cuánto es el costo de una mantención correctiva los tiempos operativos los tiempos fuera de servicio ¿ah? o sea si tengo toda esa información si tengo toda esa información ¿eh? o sea ¿cómo no llevarlo a la ingeniería y decir mire con el RT con la confiabilidad con la probabilidad de falla acumulada con eh los costos los costos de mantenimiento preventivo mantenimiento correctivo el MTTR preventivo el mantenimiento el MTTR correctivo MTTR tiempo promedio de reparación ¿ah? el MTBF tiempo promedio entre fallas con toda esa información uno puede tomar decisiones ya más eh informadas ¿no? entonces eso me dice mira para el próximo año nada del 2080 que usted escuchó por ahí que era no la decisión va a ser ya que eh van a haber 40 intervenciones preventivas y se lo aseguro que sí o sí van a haber tres correctivas profe pero ¿cómo? ¿por qué no lo hace todo preventivo? no porque para dejar cero correctivo usted tendría que estar desarrollando eh 365 intervenciones en el año o sea que todos los días usted tendría que tomar el equipo hacer algunos cambios de componente costo tendría que hacer algunos cambios de estoy hablando de mantenimiento preventivo donde van a hacer cambios lo otro infecciones infecciones se pueden hacer no hay problema con ello pero estoy hablando de intervenciones de mantenimiento preventivo eh son son mantenciones planificadas programadas ¿no? para minimizar los costos por pérdida de parte de la vida útil del componente cambiado se debe llevar información estadística que avale la decisión del periodo de tiempo este MP el mantenimiento preventivo no mientras más información yo posee vaya a poseer de cuando son las fallas por ejemplo tomamos la mala decisión que decimos no aquí vamos a el MP el mantenimiento preventivo después nos damos cuenta de que la cuarta falla se dio por acá por acá la otra la otra la otra la otra la otra y la mayor cantidad de fallas estaba por acá y la campana de Gauss era así ¿no? ojo entonces yo también tomo una mala decisión porque no hice un análisis completo de la falla ¿no? y debía haber sido acá ojo que muchos muchos fabricantes de equipo te dicen más o menos cuando cambiarlo la empresa de rodamientos por ejemplo dice mira yo te te aseguro que mi rodamiento va a tener esta vida útil ¿ya? ¿en qué lo quieren? ¿lo quieren revoluciones? ¿lo quieren tiempo? ¿lo quieren kilómetros? bueno hay páginas no voy a dar la marca pero hay páginas que uno entrega toda esa información más entre un poquito más de información y dice oye este es tu rodamiento que usted anda buscando y elija las medidas ¿ya? pero está la uno entrega información de la carga que va a tener ¿ya? es decir el rayo del radio o el diámetro de la rueda donde se va a instalar y te puede decir mira la vida útil de tu rodamiento son tantos kilómetros ¿no? eh nosotros como marca decimos que tienes que cambiarlo a los eh cincuenta mil kilómetros más si usted lo cambia a los cincuenta y cinco mil sesenta mil está dentro de los parámetros que ellos manejan ahora si lo cambia a los cien mil ya no es responsabilidad de la empresa fabricante de dijo que tenía esa vida útil ¿no? y se hacen esos cálculos que no no tiene esa posibilidad de la página no quien no tiene hoy día te entregan eh estas empresas que fabrican rodamientos uno entrega la información nomás y te entregan todo ¿ya? mantenimiento por ejemplo periódico son parte de una estrategia de mantenimiento preventivo cambio de aceite pequeño ajuste ¿ah? y lo de siempre cuando eh qué decisión tomar qué decisión tomar una acción preventiva o una acción correctiva ¿ah? no vaya a ser que tome la decisión de mantenimiento correctivo y cuando falle va a llevar su equipo su automóvil ¿ah? a a mantención ¿ah? y y con una situación como usted observa ahí ¿ah? imagínese eso mismo pero se fue a carretear y se metió por una por una por unas calles ¿ah? que es difícil salir ¿ah? vivo y y que te quede el auto empana ahí ¿ah? mejor dejé la llave y se va rapidito ¿ah? están reparando eso ¿ah? así que mi recomendación ¿ah? eh preventivo en caso de que no vaya a ocurrir ahí ese ese desperfecto en un momento ¿ah? más inoportuno ¿ah? o sea va va con su con su novia o con su novio ¿ah? y y queda ahí a mitad de camino no va a hablar muy bien de que usted se preocupe de de las vidas y planifique las cosas por ende le aconsejo ahí ese ese trabajo el el mantenimiento correctivo del diseño ¿ah? es un mantenimiento que se aplica a a un equipo que estando funcionando nosotros nos damos cuenta que hay falla de las por ejemplo treinta fallas que ha tenido desde que se instaló a principio de año de esas treinta veinte es la misma falla es la misma falla ¿ah? entonces ahí es el mismo componente es ahí en donde nosotros decimos ya nosotros vamos arreglamos solucionamos ¿ah? eh pero desarrollemos algo analicemos ¿qué está ocurriendo acá? eh ¿por qué no cambiamos el diseño? y cuando hablamos del cambio de diseño muchas veces la gente piensa que solamente hacer un cambio en los planos ¿ah? y no ¿ah? el RCM dice que también ojo que el RCM también te dice que uno puede hacer un mantenimiento de diseño ¿ah? que está dentro de la estrategia que te invita a aplicar a los diferentes modos de fallo que uno encuentra ¿ah? y te dice claramente eh oye el el cambio o la modificación correctiva del diseño ¿ah? uno lo puede hacer asociado al material a lo mejor al tratamiento térmico ¿ah? al proceso de soldadura ¿ah? también puede ser de que le cambio las condiciones operacionales del equipo nosotros compramos un equipo de 200 toneladas por hora y nos dimos cuenta que ves que trabajamos con 200 toneladas por hora el equipo fallaba y ahí empezamos a ver y nos damos cuenta que nuestro gerente en general hizo un negocio en donde compró equipo y nos dijo a todos que estos equipos llegaban llegaban a las 200 toneladas por hora todos le creímos ¿ah? pero el viejito compró las máquinas y se cambió de empresa más se cambió la empresa de donde compramos esas máquinas suele pasar en algunas situaciones ¿ah? y y estamos con un equipo que cuando llegaban a las 200 toneladas por hora falla entonces obvio revisemos ¿cuál es la capacidad real y nominal que tiene tu equipo? nos damos cuenta que esas 200 toneladas está muy lejos y el equipo con 140 toneladas funciona sin fallar entonces ahí estamos cambiando la condición operacional ¿ah? y ahí nos damos cuenta que alguien hizo esta compra pero ya que preferimos que el equipo esté constantemente con falla que me podría generar algún riesgo ¿ya? en la pintura en el proceso a lo mejor lamentablemente tomamos una mala decisión confiamos en el gerente que hizo esta compra de esta marca y tenemos que vivir con ese 140 toneladas por hora a menos que decidamos ya cambiemos pero llevamos un año con el equipo entonces no creo vamos a tener que replantear ahí si el proceso no va a poder ser de 200 toneladas por hora por último tratemos de procesar juntemos alguien desarrollamos alguna caja para comprar el nuevo equipo que si esta vez va a ser de 200 toneladas y vamos a verificar y vamos a hacer mucho análisis vamos a hacer mucho análisis de mercado vamos a hablar con algunos compañeros empresas amigas que tengamos oye este equipo llega a las 200 si fácilmente más le hemos sacado hasta 250 ningún problema ya eso si muchas veces el mantenimiento del diseño es tomar la máquina y dejarla en otro lugar eso también es un cambio del diseño ojo y lo dice el RCM la mantención periódica son las básicas que están ejecutadas según el programa de mantenimiento que entrega el fabricante el fabricante muchas veces le llama los programas de mantenimiento bueno es el término que usan alguna empresa alguna fábrica por ejemplo la aeronave ahora que estoy guiando un trabajo de título de un estudiante de Santiago de su carrera me dice profe aquí no se le llama planes de mantenimiento se le llama los programas de mantenimiento y los programas de mantenimiento vienen con los procedimientos con la hora que hay que desarrollar bueno lo trabajan de esa manera está normado hay algunas normas está normado que uno tiene que trabajar una norma no pero hay varias normas y en las normas que uno ha visto eso se le llama un plan de mantenimiento bueno el programa de mantenimiento no está malo el nombre que le dan ahí ahora la mantención periódica apunta aquello a que respetemos lo que nos entrega el fabricante esto está muy ligado a lo que es el fabricante y el fabricante normalmente nos entrega actividades simples sencillas de mantención por ejemplo una limpieza una lubricación un cambio de aceite uno compra un generador ahí todo piñufla de de un X valor y se llega un manualcito chiquitito con con algunas actividades que hay que desarrollar con un programa de mantenimiento se dice mira cada cuarenta horas cambia las seis lo otro el mantenimiento productivo total fue uno de los primeros que implementó de mejor manera la mantención periódica y es más dijo a ver esto no tiene por qué hacer la gente de mantenimiento esto lo va a hacer directamente el operador y empieza a meter al operador en esta actividad y empieza a comprometer al operador en estos tipos de mantenimiento básico y le da ese tenor al operador para que también se haga responsable de su propio equipo y que y que sienta la necesidad de tener un equipo en buen en buen estado el el TPM un un trabajo arduo que uno pueda desarrollar el la mantención sintomática en primer lugar nace cuando no había ni instrumentos tecnológicos hoy día se le llama sintomático que van con instrumentos pero por lo mismo porque es un nombre coloquial pero el el mantenimiento sintomático inicial buscaba variables ¿ya? variables que podrían tener cambios variables o parámetros que podrían tener cambios a través del tiempo por ejemplo un aumento de temperatura un aumento de las vibraciones pero solamente con usar los sentidos que uno tiene entonces los viejitos que conocen el equipo todos los días escribían ahí en una tarjetita en una etiqueta le ponían advertencia este equipo está con un ruido extraño este equipo está con una vibración extraña este este manómetro está muy bajo la presión o está muy alta la presión la temperatura está eso es un síntoma ¿ya? y si nosotros solamente reparamos y nos preocupamos del síntoma es que estamos haciendo las cosas mal uno se tiene que preocupar ¿ya? no solamente del síntoma sino que también de el el modo de fallo la causa del síntoma causa del síntoma ¿por qué ese ruido está sonando de esa manera? a falta de lubricación listo encontramos la causa ¿por qué está vibrando de esa manera? no porque está desbalanceado el impulsor bueno cambiamos el impulsor ¿ya? el mono nuevo mientras mandamos a reparar el otro impulsor ¿ya? entonces no nos preocupamos ¿ya? y ahí reparamos y vemos por qué se está generando ese desbalanceo tan seguido de este impulsor y nos podemos dar cuenta que el sistema de bombeo estaba errado ese NPSH requerido era mayor que el NPSH disponible entonces se generaba estas cavitaciones y ahí podemos hacer un análisis causa raíz más profundo y eso se le llama proactivo una mantención proactiva a todo ese análisis que viene después de esa reparación pero igual me detengo ahí para que siempre en su en su cabeza quede que no solamente tengo que reparar el síntoma sino que tengo que irme a la causa-origen la causa-origen muchas veces no es propio del equipo ¿no? el equipo estaba bueno si fue el mal diseño del sistema de bombeo ¿no? eh ahora cuando cambiamos la implementación de instrumentos ¿ya? herramientas específicas para medir ciertas cosas es que ya llamamos una mantención predictiva ¿ya? una mantención predictiva en donde de manera tecnológica ¿ya? donde son equipo instrumental más costoso ¿ya? en donde llevamos estos sistemas ¿ya? estos sistemas no solamente que el instrumento es costoso sino que el análisis de las personas que trabajan ahí esos dígitos también tienen un alto costo porque nos tenemos que tener certificados nivel 1 nivel 2 nivel 3 de vibraciones ¿ya? es más costoso ¿vale la pena? depende nuevamente ¿vale la pena tener un un área de mantención predictiva a mi taller mecánico que trabajan diez viejitos y son ocho máquinas? creo que no creo que no vale la pena porque tendría que contratar a dos viejos más ¿ya? y como les comentaba las las puras mantenciones correctivas en esta empresa ¿ya? gastan trescientos mil pesos mensuales ¿ya? entonces el equilibrio el equilibrio puede ser muy bonita su idea puede decir oye pero este equipo ahora va a ser va a tener una duración más larga en su vida útil te lo aseguro que a estos viejos le pasáis el equipo y le van a dar un par de vidas años más de vida y no vas a recuperar nunca la inversión de tener ahí un entre paréntesis una unidad de monitoreo bajo condición acá fácilmente usted puede determinar ¿ya? que si en una línea de tiempo su componente llega y ocurre la falla tenemos que actuar con una actividad correctiva si nos adelantamos meses antes horas antes un tiempo antes de que se empiece a generar ese modo de falla estoy hablando de un mantimiento preventivo y el predictivo es donde voy a poner un umbral un umbral de qué un umbral de temperatura un umbral de vibraciones donde si aumentamos ese umbral significa que tenemos que hacer el cambio profe llegamos a 99 grados celsius llegamos a 99 grados celsius pasamos el umbral porque el umbral lám que pude ahí 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 solucioné ya que había alguien que había dejado el micrófono abierto y se escuchaba ahí como un ruido de fondo entonces aquí nosotros vamos a utilizar alarma que idealmente estos sistemas estén conectados a nuestro software de mantenimiento en donde den de inmediato la voz de alarma y de inmediato a reparar porque no podemos esperarnos 5 horas o a lo mejor podríamos esperarnos 2 días, va a depender donde pille esa falla o ese modo de falla y la mantención proactiva mira ahí está esa curva que les comentaba delante la curva de falla potencial versus la falla puedo llegar a la falla si, costoso muy costoso la reparación cada vez que me acerque más a la falla va a ser costoso si la detecto antes va a ser menos costoso la mantención proactiva está en la base utilizando la base de la mantención predictiva pero no siempre utilizando la herramienta muchas veces muchas veces utilizando el análisis el análisis causa raíz y también el análisis de falla recuerde el análisis de falla está en base a hacer ensayo mecánico químico metalúrgico y el ensayo y el análisis causa raíz buscamos las causas que ocasionaron y ahí nos dan algunos métodos ya buscando asociándonos por ejemplo al a la máquina a la mano de obra al medio ambiente a a a la comunicación a lo que es operación hay hay que buscar causas y una vez que buscamos las causas buscamos las subcausas por ejemplo si es que vamos a hacer un un análisis de Chicago un diagrama de Chicago aquí vamos a poner el modo de fallo aquí podemos poner el problema aquí podemos poner el el evento que ocurrió acá las causas y aquí la subcausa este diagrama de Chicago también se conoce como el diagrama de espina de pescado por su forma que tiene alguien lo vio como un pescadito entonces a partir de esto nosotros vamos buscando cuáles serían las causas que originan esa falla y atacamos esas causas esas causas que originan la falla y no solamente nos preocupamos de reparar lo que hacemos algo más global algo más más contundente al conocer el origen o causa que llevará a una futura falla esta causa es corregida permitiendo una mayor vida útil del componente analizado en sí en sí esto es lo que usted tiene que pensar que tiene que llegar a descubrir para saber cuántas intervenciones usted va a tener que hacer de manera preventiva para decir de alguna manera que la decisión que estoy tomando vale la pena estas curvitas nacen nacen de la información estadística de los tiempos operativos los tiempos fuera de servicio con esto yo puedo tener el RT la confiabilidad y obviamente la probabilidad de falla acumulada pero también necesito los costos los costos de mantenimiento preventivo los costos de mantenimiento correctivo son varios datos que necesito que el MTTR cuánto me demoro en reparar una falla y acá abajo está de alguna manera me da dos voy a hacer algo con esto porque lo deja muy abajo la curvita que quiero darle más énfasis voy a subir un poco más ahí sí aunque se vea más chica pero pero lo veo mejor ahora comparto aquí aquí ¿cómo se puede leer esta curva? le da la de la siguiente manera estos son los costos ¿ya? aquí vamos a poner cinco millones no cinco mil dólares diez mil dólares quince mil dólares veinte mil dólares veinticinco mil dólares ¿ya? acá número de intervenciones ¿ya? al año al año vamos a hacer este cálculo al año ¿ya? aquí voy a decir que voy a hacer dos intervenciones en el año y acá cincuenta y dos ¿cuántas semanas tiene un año? profe un año tiene cincuenta y dos semanas ya estoy diciendo que acá voy a tomar mi equipo todos los días martes ¿ya? porque los martes no es que quieren los martes y voy a hacer una actividad de mantenimiento preventivo ¿ya? que corresponde a cambio de filtro a cambio de correa a infecciones a limpieza a un cambio de aceite ¿ya? vamos a cambiar filtros de aire ¿ya? o sea tiene su costo ¿ya? tiene su costo no es un mantenimiento en donde yo voy a inspeccionar solamente porque para los cálculos de fechas para inspecciones tiene otro formato del cálculo propiamente tal ¿ya? porque voy a hacer inspecciones solamente este no aquí voy a atacar el equipo lo voy a detener va a durar unas horas ¿ya? ya tengo la curva roja la curva roja ¿ya? son los costos para la intervención de forma preventiva ¿ya? ¿qué pasa si yo desarrollo dos actividades en el año de forma preventiva o sea profe usted va a hacer una mantención en julio y después en diciembre ¿correcto? ya no voy a gastar casi nada ¿ya? ¿por qué? porque es muy poquito son muy pocas las intervenciones que voy a hacer ¿ya? me va a salir muy barato lo felicito tomo la mejor decisión ¿ya? porque si hubiese tomado la decisión de hacerlo cada una vez a la semana me hubiese salido casi cuatro veces más ¿ya? o tres veces más ¿ya? ahora pero eso es porque tengo que detener el equipo ¿ya? toda la semana no solamente el costo de ir a hacer la mantención sino también voy a tener que dejar acá los costos por detener el equipo yo aquí estoy destruyendo el negocio debido a que esta mantención preventiva como dura tres horas el equipo está detenido durante tres horas ¿ya? ¿es una buena lógica detenerlo toda la semana? no lo sé quizás quizás no y ahora tomemos el análisis ¿ya? de la curva verde y son los costos por falla como yo voy a hacer dos intervenciones tengo la probabilidad y la certeza absoluta ¿ya? que debido que voy a detener el equipo para hacer una preventiva en julio estoy seguro que en marzo en abril ¿ya? en mayo en junio el equipo habrá fallado y no solamente una vez muchas veces y me falló en los momentos más inoportunos me falló generando una serie de defectos o sea mucho dinero que alguna la reparé en una hora y el equipo seguió funcionando otra me llevó ocho horas yo creo que la preventiva duraba tres horas no más voy haciendo esos cálculos ¿ya? ¿qué pasa si yo hago cincuenta y dos intervenciones al año? o sea semana a semana lo voy a detener para hacer este mantenimiento preventivo ojo no me va a dar la confianza absoluta de que no van a existir fallas le aseguro que van a existir fallas ¿en qué momento no existirían fallas si en vez de cincuenta y dos si éramos trescientas cincuenta y dos o sea una vez al al día hago la intervención obvio va a haber una probabilidad muy bajita de que ocurra una falla una falla y que tenga que reparar esta falla de forma correctiva va a ser casi nada pero cuando genero cincuenta y dos ¿ya? la cantidad de fallas va a ser muy pocas ¿ya? pero van a existir ahora ojo si hubiese tomado la decisión de hacer trescientas cincuenta y dos intervenciones el año los costos de mantenimiento preventivo se me van a las nubes porque el equipo me dirían oye este equipo pasa pasa más en 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 mantención que operando y claramente si todos los días lo voy a sacar por tres horas el equipo va a tener veintiún horas ¿ya? para producir y ahí al otro día pasa las veintiún horas lo detengo nuevamente no tiene lógica a eso voy a menos que trabajamos para que esa mantención preventiva sea más pequeña y también saber si es que esa ese equipo es algo un poco más complejo en caso de que llegue a fallar ¿ya? y finalmente la curva azul son la suma de ambos costos ¿ya? de los costos correctivos y los costos preventivos yo sumo ambas y con esa curva azul es con la que nosotros vamos a tomar decisiones yo no voy a tomar decisión con la curva roja y decisiones con la curva verde sino que con la curva azul ella nos va a decir cuál es el mejor momento o la o la la cantidad de intervenciones más óptima por ejemplo me voy a ir a buscar el mínimo de esta curvita ¿ya? y el mínimo está aquí no siempre se da en la intersección de las dos ojo ojo ahí no es necesario que se dé ahí en la inter en la intersección y me va a decir que el punto más mínimo de esa curva se da en veinticinco un número de veinticinco ¿ya? o sea que tengo que hacer veinticinco intervenciones al año o sea cada dos semanas ojo eso no me dice y ahí atención no me dice que no voy a tener fallas voy a tener fallas correctivas o voy a tener que prepararme para fallas correctivas pero ahora no no con esa idea del ochenta veinte o no con esa idea no cien por ciento mantenimiento preventivo no estoy buscando lo más óptimo económicamente ¿ya? que hay que hacer ese ese análisis es es la opción ¿ya? de de desarrollar ¿ya? la mejor la optimización de mi tiempo la optimización ¿ya? de de todo este que hacer entonces nosotros ahí vamos a definir una combinación de estrategias ¿ya? que mezcle tanto lo lo correctivo como lo preventivo y lo preventivo también puede tener temática predictiva ¿ya? y en lo correctivo cada vez me voy preocupando de mejorar estos procedimientos correctivos el próximo año como me demoraba en lo correctivo como promedio seis horas el próximo año me voy a demorar cinco horas cinco horas y ahora mi mejora continua no va a estar enfocada en este análisis de esta culpeta sino que ahora los correctivos los tenemos que hacer más pequeños más más rápido la gestión de mi mantenimiento va a ser otra ya descubrí esto ahora mejoro lo que he descubierto ¿ya? y empiezo a preparar mis programas de mantenimiento mis planes de mantenimiento mis pautas de mantenimiento con todo lo que voy a ir aprendiendo a través del transcurso de este equipo y en el transcurso también del conocimiento que tengo de mis viejitos me doy cuenta que estamos mandando un viejo a hacer una pega y no nos damos cuenta de la fortaleza que tiene este viejito en la parte hidráulica lo estamos mandando a hacer temas mecánicos vamos a mejorar también esa línea de desarrollo del capital humano ¿ya? pero para desarrollarlo tengo que conocer a mi capital humano vamos a tomar el último break un poquito más cortito volvamos a las nueve nueve espéreme déjeme detener la grabación entonces como última acotación de de la de esta historia y de lo que hemos visto hay alguna línea de tiempo donde nos señalan ya la la historia del mantenimiento correctivo ya posteriormente terminado la segunda guerra mundial comienza el mantenimiento preventivo a eso le sumamos la integración de las tecnologías llegada principalmente en los países asiáticos donde se empezó a generar este mantenimiento predictivo ¿verdad? en la década de los ochenta mucho mantenimiento proactivo de el análisis de Causa Raíz de esto y Chicago de los cinco ¿por qué? en los noventa masificado a través del mundo el TPM recordando que el TPM nace a finales de la década de los sesenta iniciando la década de los setenta en Japón y entre el setenta y el ochenta se masifica en algunos países orientales pero ya en la época de los ochenta se masifica todo el mundo lo mismo que pasa con el mantenimiento central la confiabilidad que nace también en el transcurso de la guerra fría con con la la industria aeroespacial sobre todo ¿ah? y también hay alguna empresa automovilística y lo que tenemos hoy en día lo que le he comentado en más de alguna oportunidad la gestión de activos la gerencia de activos preocuparnos del todo no solamente de la mantención sino que de la operación mantención y todo trabajar de forma unificada ¿no? según la UNE la norma europea ¿ya? que describimos en algún momento esta esta definición de mantenimiento y él nos dice mira tenemos mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo ¿qué está aquí? la falla la falla si lo desarrollamos antes de la falla mantenimiento preventivo en sus dos líneas de desarrollo en mantenimiento sobre la condición o sea hay alguna condición anómala ¿ya? y nosotros actuamos ¿ah? y un mantenimiento preventivo sistemático y programado por fecha por alguna lectura de algún horómetro de algún tacómetro ¿ya? y por otro lado el mantenimiento correctivo ¿ya? el mantenimiento correctivo que puede ser de forma inmediata ¿ya? corrijo de inmediato o diferido ¿ya? algo provisorio por mientras para que el equipo siga funcionando de una vez que estén las condiciones ¿ya? de operación más propicia para el desarrollo de nuestra actividad lo desarrollamos de manera correcta ¿ya? para no detener el proceso cuando necesita mayor producción ¿ya? por lo mismo desarrollamos alguna actividad reparatoria sencilla para que el equipo tenga una vida útil de funcionamiento por unas horas más justo para el cambio de turno de turno y ahí actuamos ¿ya? justo cuando ya el turno se acaba hay algunos niveles de intervención que tenemos que entender y manejar ¿ya? por ejemplo en los niveles de intervención asociados al sistema posteriormente a los subsistemas y esta idea es tomar el equipo y llevarlo a un nivel desde el punto de vista de hasta donde podemos llegar con el mantenimiento ¿se recuerdan la taxonomía que nos entregaba la norma 14.224 en donde decía el sistema el subsistema la el ítem mantenible y posteriormente la pieza aquí lo mismo tengo el sistema el subsistema el componente y el elemento esto está en base a la SAE J1739 es algo similar también una descripción de cada punto de cada subdivisión desde el punto de vista del mantenimiento ¿ya? en donde hasta los elementos nosotros vamos a tratar de buscarle alguna actividad ¿ya? sobre todos los componentes alguna actividad ¿ya? de mantenimiento probablemente algunos elementos va a ser una simple limpieza otros van a ser algún cambio entonces por ejemplo aquí yo voy a tener mi equipo aquí voy a tener mi subsistema por ejemplo la unidad hidráulica la unidad eléctrica la unidad motriz la unidad estructural el chasis ¿ya? como subsistema y después vienen los componentes la unidad hidráulica el componente puede ser un cilindro hidráulico puede ser una bomba hidráulica un motor hidráulico ¿ya? cañería ¿ya? y el elemento un elemento del cilindro hidráulico un sello ¿ya? el vástago ¿ya? de una bomba la carcasa el eje el impulsor elementos ¿ya? ¿para qué? para tener claro que los niveles de intervención los niveles los niveles de intervención van a estar asociados también a niveles de mantenimiento y los niveles de mantenimiento van a tener diferentes niveles lo indica desde el uno al cinco ¿ya? que son el conjunto de acciones de mantenimiento que se debe llevar a cabo a cada nivel de intervención ¿no? entonces aquí nosotros podemos observar los cinco niveles el primer nivel ¿no? el primer nivel es un nivel de gestión autónoma de mantenimiento autónomo ¿no? en donde se desarrollan actividades básicas por ejemplo limpieza infecciones ¿no? alguna lubricación sencilla alguna reparación sencilla aquí si es que hay que rellenar o seleccionar el aceite eso lo vamos a hacer quizás los mantenedores pero en este nivel lo van a desarrollar los propios operadores se le habla un nivel de gestión autónoma que corresponde que el operador también esté enfocado en estos mantenimientos que son sencillos ¿no? por ejemplo esa limpieza con esa brochita ¿ya? para limpiar el lente para limpiar algún circuito ¿ya? que son propias de del quehacer del día a día aquí para que vamos a llevar el equipo de mantenedores para desarrollar eso es más el operador va a tener más cuidado conoce el equipo pero ya si es que falló el sistema de lubricación falló la bomba de lubricación ahí le decimos inmediatamente al operador no, no esto no le corresponde a usted todos los cambios todas las reparaciones ¿ya? todos los diagnósticos ya va a ser propio del mantenimiento correctivo aquí van a venir los técnicos aquí va a venir el departamento de mantenimiento ¿ya? un nivel tres donde vamos a tener un mantenimiento preventivo también va a ser desarrollado por el equipo de mantenimiento pero probablemente la elaboración de esos planes pueden ser tanto del fabricante pero también pueden ser elaboraciones que fueron mejoradas por el equipo del departamento de mantención o el departamento de ingeniería de confiabilidad ¿no? y aquí en este mantenimiento preventivo ¿ya? están las acciones preventivas las acciones predictivas los overhaul como se aprecia ahí ¿eh? estos trabajadores haciendo un una un overhaul a una turbina ¿eh? el nivel cuatro hablamos de prevención del mantenimiento y aquí ya lo dejamos un poquito afuera el terreno propiamente tal aquí tiene que ver un tema de cómo implementamos técnicas de mejora continua ¿ya? y cómo se implementa eh esta idea donde el trabajador también tiene mucho que decir ¿ya? aquí es cómo facilitar el el mantenimiento cómo mejorar los equipos de mantenimiento ¿no? y la prevención del mantenimiento viene de uno de los pilares del TPM justamente es el que se ve acá prevención del mantenimiento y ojo que no es que nosotros nosotros vamos a hacer actividades para olvidarnos del mantenimiento vamos a prevenir el mantenimiento no haciéndolo nada que ver ¿ah? cómo estas mejoras van mejorando el mantenimiento van desarrollando preparaciones más rápidas más seguras ¿ah? más enfocadas este nivel cuatro tiene mucho que ver con con esa con lo que indica el TPM en su pilar de prevención del mantenimiento ¿ah? y el mantenimiento nivel cinco ya es un mantenimiento que no lo va a hacer la empresa ¿ah? sino que esto corresponde a intervenciones del mismo proveedor del mismo fabricante de intervenciones externas ¿ah? o las grandes paradas de plantas los mantenimientos mayores una gran parada de plantas es un mantenimiento ya nivel cinco en donde tenemos el equipo propiamente tal el sistema ¿ah? y todo el proceso productivo ahí se observa una figura en donde hay uno técnico de una empresa proveedora de este equipo ¿ah? que eh su especialidad es hacer cambio cambio de corona o mantención de corona y estos viejos de esta empresa los mandan a los diferentes zonas del país ¿ah? y ellos se especializaron en esto ¿ah? saben hacer otras cosas pero son especialistas en lo que un cambio o una reparación ¿ya? de la corona de una bala mecánica ¿ah? entonces la empresa fabricante tiene a su viejito senior su especialista y no va a mandar a cualquiera ¿ah? y estos viejos su pega es hacer ese cambio ese trabajo ¿ah? y obviamente le trae grandes beneficios tanto a ellos como a la misma empresa entonces ahí está ¿ah? puesto en que en cada nivel ¿ah? del proceso productivo aquí están por ejemplo la línea 1 del proceso productivo la línea 2 la línea 3 que están los operadores voy a cambiar el color aquí están los operadores trabajando en esta línea ¿ah? y para alguna actividad de mantenimiento nivel 1 la gestión autónoma estos operadores son los que hacen esas actividades preparaciones sencillas una lubricación ¿ah? un un pequeño cambio un pequeño ajuste pero ya cuando hay que intervenir por alguna avería está acá el nivel 2 ¿ah? mantención correctiva ahí está mantenimiento correctivo y más se revita aparecen el mantenimiento preventivo predictivo que aquí se elaboran esas actividades ¿ah? se elabora ese esa pauta en donde lo que los van a ejecutar obviamente van a ser estos técnicos ¿ah? pero ejecutan algo que fue creado en una en un nivel de gestión ¿ah? aquí está el nivel operativo ¿ah? ya para un nivel 5 y ya son decisiones más de el área de gestión a un nivel de gestión estratégica si es que nos conviene ¿ah? según el punto de vista de cómo se viene la economía el precio del cobre hacer la parada de planta este mes el próximo mes etcétera las garantías entonces se ve un análisis ahí más del ámbito de estratégico ¿ah? pero están todos estos niveles están acá ¿ah? todos estos niveles están acá ¿ah? inmersos en las decisiones que hay que tomar ahora ojo esto yo lo vivo ¿ah? esto lo le presenté esta norma que apuntaba a los diferentes niveles de intervención desde el punto de vista de la taxonomía que entrega esta norma en donde decíamos que era desde el punto 6 hacia abajo lo mismo que acabamos de mostrar anteriormente sistema subsistema componente elemento aquí diferente o diferente nombre ¿ah? la unidad del equipo el subsistema el componente o ítem mantenible y la pieza ¿eh? en el otro norma se le llamaba componente no, disculpe elemento no tienen la misma idea o sea ustedes en un trabajo tienen que identificar cada una de esas partes piezas es más cuando ustedes trabajen con un SAP ¿ah? cada pieza va a estar dentro del SAP y cada pieza va a estar con un código para saber en qué parte en qué bodega puedo encontrar esa pieza o directamente esa información me va a entregar la información del fabricante o de los diferentes proveedores que desarrollen esa pieza eso es lo bueno de un código ¿ah? porque así en ese mismo código me puede entregar mucha información ¿ah? indicando de un código que me indique dónde en qué equipo está en qué subsistema está una ubicación física para saber en qué parte de la bodega lo encuentro ¿ah? todo eso es una buena gestión para llevarlo a un software ¿ah? el software me va a pedir usted crea usted trate de crear los códigos pero esos códigos no sacan ah me pide código ya el TH252B ¿y qué significa eso? no sé me gustó siempre quise inventar ese numerito no no tiene una lógica no es el el CT 04 este un camión de alto toleraje el 04 son el 01 es el sistema hidráulico el 02 el sistema eléctrico el 03 con esa lógica ¿ah? de generar códigos que estén asociados a algo que sea fácil de descubrir dónde está ubicado dónde se aplica dónde se utiliza ese componente ¿ah? porque por crear crear y crear código todos nos podemos poner creativos pero tienen que tener una finalidad el SAP por ejemplo te empuja eso el fractal te deja más libre el fractal te quiere que le entreguen un código pero uno lo inventa el SAP tiene como una estructura más compleja ahora muchas veces el SAP te agobia con esos códigos ¿ah? el fractal puede ser un poco más amigable más de vender la cultura organizacional de cada empresa ahí está lo que vimos en no lo quiero repetir porque esto lo analizamos en las anteriores cuando abrimos este este esta ISO ¿ah? y asociado a la a un a una característica que que igual es bueno ¿ah? igual es bueno que ustedes como ingeniero tengan claro cómo va a ser este mundo donde donde ustedes van a tener que aplicar muchas herramientas y es más en más de alguna ocasión va a tener que implementar esto ¿ah? dentro de su quehacer ¿ah? es como una empresa contratista de una mandante va a estar en el día a día interveniendo no solamente mediante actividades preventivas ¿ah? sino que también en actividades correctivas y aquí nosotros tenemos que generar estos procedimientos porque eso nos va a ayudar ¿ah? a tener una buena gestión de activos con esto profe me podría servir para hacer un para tener la gestión la ISO cincuenta y cinco mil uno es un paso más ¿ah? es un paso más es más completo lo otro pero estos son los pasos que uno tiene que dar para lograr eso entonces normalmente cuando se firman los contratos entre el mandante que es la la dueña de la faena minera con los diferentes con las diferentes empresas contratistas que uno le puede haber comprado el equipo y en el contrato venía la compra del equipo más las mantenciones preventivas por cinco años o la empresa mandó compró equipo y después licitó el mantenimiento o la empresa compró el equipo después licitó la operación y después licitó el mantenimiento o pidió que se hicieran cargo de la operación y el mantenimiento va a depender ese contrato ¿ah? pero van a haber clausuras en ese contrato asociado a multa en caso de que no se cumplan ciertas condiciones de disponibilidad de 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 producción de toneladas horas de toneladas vías de toneladas mensuales y también va a estar en la otra parte en donde el el mandante va a decir mira yo ofrezco estas instalaciones con estas condiciones ¿ah? ahí en en el en el contrato le pueden la la contratista le puede decir oye pero esto hay que agregar esto 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 es responsabilidad de la mandante bueno llegan a un acuerdo si es que no se cumplen ciertas condiciones de disponibilidad va a haber una multa entonces usted va a estar en el día a día probablemente en esta oficina en estos talleres en el ¿ah? donde su día pasa entre paréntesis tranquilo porque está desarrollando actividades de mantenimiento preventivo bien clarita bien estipulada su empresa se ha dedicado a ordenar esto el procedimiento claro tiene experiencia pero no va a faltar el incendio ¿ah? ese incendio lo lo pilla muchas veces sin saber cómo actuar espero que no la experiencia también le ha ayudado aquí frente a una actividad una falla correctiva nosotros vamos a a saber cómo actuar ¿no? y esto como nuestra empresa puede ser más madura ocurrió la falla nosotros vamos a actuar mediante una mantención correctiva y como el equipo quedó allá lejos ¿ah? de el track shop del taller tenemos que ir hacia allá porque le vamos a decir oye ¿lo podéis traer el equipo para acá? no viejo el equipo no se mueve ah ya ahora la tecnología ha llevado que cuando el equipo falla estas empresas que venden este equipo ya saben que ocurrió la falla porque emitió una alarma esa alarma aparece en un en un monitor ¿ah? últimamente aparece un panel de lucecita ¿ah? pero además ahora lo envía de manera satelital ¿ah? y el y el operador antes de avisar a a a a la intendencia mina ¿ah? que el equipo estaba con falla a a estos viejos ya les llegó la información de que el equipo falló por el registro interno que tienen los equipos entonces vamos a hacer una serie de preguntas al operador para confirmar algunos síntomas ¿ah? y con eso saber también qué puede haber ocurrido y con eso vamos preparados para ese fin a reparar y saber directamente lo que vamos a llegar a hacer ¿ah? entonces preguntamos el nombre del cliente el tipo el equipo que falló quien lo estaba operando porque como tenemos conocimiento de que algunos operadores son más propensos a a no sé para meter el pie el pedal a fondo el frenar a fondo etcétera ¿ah? sabemos ah este viejo ya sabemos qué tipo de falla nos conlleva ¿no? vamos a consultar sobre las condiciones del equipo después de la falla ¿ah? qué trabajo estaba desarrollando por ejemplo estaba yendo con carga al botadero al chancador o se estaba devolviendo a la pala al cargador para saber también frente a qué nos vamos a exponer si un camión cargado o un camión que está vacío ¿ah? eh vamos a aprovechar de de revisar por nuestro lado algunos historiables de este equipo porque vamos a vamos a mandar a uno de nuestros a meterse al al software a revisar ¿ah? vamos a ir buscando las fallas más probables dentro de los catálogos dentro de los análisis causas raíz que hemos hecho anteriormente vamos a hacer una serie de investigación ¿ah? vamos a preparar la intervención vamos a solicitar la herramienta ¿ah? vamos a ver qué orden de trabajo deberíamos llevar dependiendo de nuestra experiencia vamos a coordinar el equipo de trabajo quién va a desarrollar esta actividad vamos a llevar unas pautas de seguridad órdenes de trabajo eh pautas de mantenimiento vamos a dar aviso también a la superintendencia que vamos a tomar el la camioneta y nos vamos a dirigir al interior mina necesito la autorización me van a contar por qué por esto por esto por esto ya está autorizado ya se avisa que va a haber una camioneta más dentro de todo el interior mina y ojo que obviamente por los tamaños la envergadura ¿ah? eh tienen que saber de que alguien entró a mina no vaya a ser que un camión pase encima de uno de estos camiones de estos camionetas y el el camión tenga lo claro que ni va a sentir que pasó por arriba suyo ¿ah? llegando allá a terreno vamos a hablar con el operador y obviamente ahí con mayor confianza vamos a poder hablar más cosas más cosas que de vía telefónica probablemente no lo contó todo vamos a contar si sintió qué síntomas ¿ah? registró antes de que fallara eh preguntarle si es que él metió mano ¿ah? si es que movió algo puede ser de repente una falla muchachos eh no es el elemento más complejo ni lo más complejo que pueda haber dentro de eh los diferentes componentes que tiene sino que puede ser algo que el viejito movió un relé y causó esto y el viejito se queda callado porque me van a dar cuenta que fue mi culpa entonces cuando son culturas organizacionales que tienen mucho temor mucho miedo esas cosas las callan y es peor entonces una organización tiene que tener esa libertad esa tranquilidad para los trabajadores de participar en esto en esta en estos análisis causa raíz que vaya un operador le sirve mucho porque lo alivia entiende el quehacer una vez que ya hemos hablado con el operador tratamos de mover el equipo para saber si lo podemos llevar o no a al al trachón y repararlo allá porque de alguna manera aquí nosotros ya vamos a entender qué fue lo que ocurrió cuál es la falla que está afectando el equipo identificamos la falla bloqueamos como llevamos la pauta de seguridad regimos todas las temáticas de seguridad el bloqueo el acuñamiento etcétera reparamos algunos problemas sencillos con la finalidad de qué de ver la posibilidad si lo podemos llevar a taller eso es como principal porque allá podemos hacer la reparación en el terreno para estos equipos va a ser muy difícil repararlo de buena manera lo último lo reparamos con el fin de que no quede bloqueado porque quizás algo pasó y el equipo si lo arrastra ni el neutro se va entonces desbloqueamos o lo logramos darle un encendido pero oye este equipo logramos darle encendido después de 3 horas de trabajo pero no lo pueden acelerar más de 15 kilómetros por hora entonces hay que llevarlo al taller menos lo va a llevar a cargarlo obviamente que no y ahí vamos realizando las reparaciones en el taller idealmente y asociado a una cadena del valor implementando toda esta idea que le estoy comentando en un software cuando usted en su trabajo de título de las tantas actividades y productos que va a entregar va a entregar uno que va a ser los planes de mantenimiento nuevos actualizados etcétera entonces usted va a estar tratando de dar respuesta a que estos modos de fallo nunca se activen ese va a ser su trabajo entonces vamos a identificar las tareas de mantenimiento que van en búsqueda de que esto no se genere ¿ya? ¿y cómo lo vamos a desarrollar en esta tarea de mantenimiento? con mucha clasificación ¿ya? y programación porque no queremos que se activen esa es la idea mantenimiento preventivo ¿ya? ojo que si se da un mantenimiento correctivo esto se puede mantener de la misma manera solamente que esto lo descartamos porque no lo empezamos a programar se dio pero sí vamos a tener que decir quién va a ir a hacer esta labor de corrección ¿no? pero en sí cuando yo hablo de un plan de mantenimiento tengo que tener claro que está la planificación y la programación qué hacer y cómo hacerlo ¿ya? y por el otro lado quién y cuándo con esto y obviamente cuando decimos qué hacer está todo el procedimiento el paso a paso de la actividad con esto puedo decir que ya estoy generando mi plan de mantenimiento y abrimos una orden de trabajo esa orden de trabajo va a ser entregada a los que van a ejecutar la actividad ellos van al equipo van a pañol van a buscar los recursos necesarios van a buscar los repuestos necesarios van a buscar implementos de seguridad y empiezan a ejecutar la tarea con todos los procedimientos que le dimos acá en la planificación que está dentro de esta orden de trabajo que por mientras en nuestro software está ahí avión dice OT en proceso ¿ah? y entonces el encargado el planificador o el ingeniero está viendo que esta OT que tiene un código propio se está ejecutando hasta que los muchachos terminan la tarea y dicen vamos a desarrollar este análisis vamos a entregar un reporte por ejemplo oye ocurrió esto cuando estamos desarrollando esta actividad para que sirva como retroalimentación ¿ah? oye se indicaba acá que había que llegar que había que llegar llevar un una llave de torque y nos dijeron que la llave de torque de de ochenta centímetros y aquí nosotros creemos que tienen que ser de un metro y medio por los torques que tienen que dar ajustes que sirven porque insisto muchas veces se levantaron esta orden de trabajo y no en todas las oportunidades invitaron a los viejos que realmente hacen la pega pero eso es lo bueno que hay que tener esa flexibilidad de de ir mejorando los planes de mantenimiento entonces por fin se cierra y nosotros damos el aviso entonces ya que estamos en proceso de cierre ya que terminamos de desarrollar la OT se informa que se desarrolló esta orden de trabajo y ahora la orden de trabajo en el software pasa a un proceso de revisión para que finalmente se autorice el cierre de la orden de trabajo y esa cierre de orden de trabajo para muchas empresas que son contratistas que significa logramos una tarea y esa se le va a pagar y los administradores de contrato están pero atentos a esa cierre de orden de trabajo y que nos den el ok por parte de la empresa un administrador de contrato punta estos papelitos porque al final de mes dice mira pues esta hicimos aquí están lo que hicimos y aquí está la firma del operador o la firma del supervisor de operaciones que nos dio lo que es que la tarea estaba lista y que habíamos entregado al equipo y esto sin fin muchas veces de papeles mensualmente que tienen que llevar para que salga el pago que probablemente pasaría el otro mes pero la acumulación sí o sí lo tiene que hacer y hace una pega ardua del administrador de contrato y finalmente con un proceso de mejora continua como les comenté poder retroalimentar para que se vayan generando nuevas tareas mejoras las tareas algún cambio en lo que está descrito etcétera y esta esta era una tarea que le iba a dar pero por un tema por un tema más de tiempo mío sobre todo por la asignatura le voy a pedir que el profesor más que en algún momento le pueda entregar esta tarea porque si no tal como vimos al inicio no voy a alcanzar a ver todo lo que quiero ver si es que después tengo que darle ese tiempo para que ustedes desarrollen la tarea después que la presenten y y le vamos a dar esa labor al profe y esto lo que les comenté delante las curvas de intervención de mantenimiento nosotros en ingeniería en disculpen ingeniería confiabilidad 1 vamos a obtener esto cuál es el numerito mágico de intervenciones en el año y ahí usted va a tener una buena herramienta para poder darle ingeniería a su toma de decisiones eso es muchachos terminamos esa PPT así que estamos listos para que la próxima sesión que queda varias semanas más pero vamos a empezar con indicadores de mantenimiento que era lo que quería llegar ya después de este receso estaba creo que dentro de mi programación estaba previsto eso así que vamos bien Gracias.